Demoledor a un Messi descomunal, a un Messi que ha sido portada en todos los periódicos preguntándose a la gente cómo pararlo por parte del Real Madrid y Pellegrini, lo cierto es esto, saca un once que tampoco dirías que es un once pensado exclusivamente para jugar contra el Barça, no cambia muchas cosas con respecto a lo que hace habitualmente el que cambia un poquito más es Guardiola, el que difiere de la tónica es el técnico del conjunto catalán y aquí vemos la salida de los dos equipos capitaneados en Real Madrid y el FC Barcelona por Mejuto González que en la temporada en la que va a abandonar la práctica del arbitraje como premio a dirigir este clásico este partidazo, el encuentro que todo el mundo estaba esperando, los 22 actores, los 22 protagonistas ya sobre el rectángulo de juego, repasamos alineaciones a continuación vemos a uno de los grandes protagonistas, como no, ese es el duelo que está esperando todo el mundo el duelo que está esperando todo el planeta por parte del Real Madrid Cristiano Ronaldo, Balón de Oro hace dos temporadas por parte del FC Barcelona Lionel Messi, el actual Balón de Oro, es un partidazo, dos de los mejores clubes del planeta todo empatado al frente de la Liga BBVA, el clásico del fútbol español en gol televisión el abrazo entre argentinos, entre Leo Messi, Gonzalo Higuaín, el pasamanos ya completado ahora sí, repasamos formaciones, esta es la que presenta Manuel Pellegrini va a jugar el Real Madrid con el siguiente once inicial, estará Iker Casillas bajo los palos defensa de 4 con Sergio Ramos por la derecha, Arbeloa por la izquierda Garay y Albiol en el eje, Xavi Alonso, Gago, Marcelo y Van der Bar formando un rombo con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín en la punta del ataque y es un equipo en el que sobre todo destacamos la gente de arriba, la gente de la pegada vaya números presenta la delantera Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín rivalizando los dos para ser el máximo goleador del equipo e incluso para ser el máximo goleador del campeonato Higuaín yo creo que siguiendo una evolución destacadísima una evolución que en ningún caso es sorprendente siempre había parecido ser un jugador muy interesante y bueno en ese pasamanos ha habido muchos detalles que comentar porque hay muchos jugadores que se conocen entre sí y ese último pues entre los dos jugadores entre los que hay una aparente rivalidad Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para ser los mejores del mundo y aquí Axel llegan las sorpresas porque esta es la formación sorprendente que presenta Josep Guardiola está Víctor Valdés bajo los palos Puyol lateral derecho, Maxwell lateral izquierdo Milito Piqué pareja de centrales vamos a ver cómo organiza el equipo Josep Guardiola pero a priori esto es lo que esperamos con Busquets, Keita y Xavi Hernández en el centro del campo Pedro Maxwell y Mesa en punta de ataque antes de analizar la formación del Madrid minuto de silencio en el Santiago Bernabéu que respetamos en Gol Televisión finaliza laa final del pasado del año Silencio en el Santiago Bernabéu, minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo en tierras rusas. Un avión polaco donde viajaban entre otros buena parte del gobierno del país con el presidente al frente. Todo preparado en el Santiago Bernabéu, el Madrid a la izquierda, el FC Barcelona a la derecha. Sobre el terreno de juego, 12 Copas de Europa, más de 50 ligas, dos balones de oro. Arranca el gran clásico del fútbol español, mueve la pelota el Real Madrid. Vamos a ver que nos da de sí este partido que puede decidir el título de liga. Y Puyol sí, lateral derecho. Yo no me lo creía hasta que no lo viera y ya lo veo. Puyol de lateral derecho, Piqué y Milito pareja de centrales, Maxwell lateral izquierdo. Así que Daniel Alves juega más adelantado por primera vez. Desde que está en el Barcelona no va a jugar como lateral Daniel. Ahí está atacando el FC Barcelona, se dejó el balón atrás. Pedro Rodríguez, saque de banda que favorece a los intereses del conjunto de Manuel Pellegrini. 83 goles ha marcado el Madrid esta temporada. 75 el FC Barcelona, 15 encuentros en el Bernabéu, en liga para los blancos. 15 victorias para los de Pellegrini. El encuentro es apasionante porque el Barça tan solo ha encajado 19 goles y solo ha perdido un encuentro en toda la liga. La progresión de Marcelo, el centro al área, toca Busquets. Primer saque de esquina del partido, ruga el Bernabéu. Esto es el clásico, este es el ambiente que se respira en el campo del Real Madrid. Y intenta salir muy fuerte el Madrid como en la temporada anterior en la que marcó pronto. Es uno de los alicientes, uno de los ingredientes habituales en este equipo que busca que el factor ambiental se contagie. Patea el córner el Madrid, intenta llegar Ramos, mete la cabeza el sevillano, despeja Daniel Alves. La pincha Pedro, quiere salir rápido el Barça. Se lanzó al suelo en la recuperación Xavi Alonso. La tiene el Real Madrid, queda atendido sobre el césped del jugador canario. El balón retrasado para Casillas que pide un poquito de calma para que puedan atender a Pedro. La va a mandar fuera Xavi Hernández. Va a interesarse Mejuto por el estado físico de Pedro. Aquí vemos el encontronazo del 17 con el 22 con Xavi Alonso. Vuelven tanto el Tolosarra como Sergio Ramos a la formación inicial del Real Madrid después de cumplir el partido de sanción en el encuentro frente al Racing de Santander. Aparentemente Messi va a jugar como delantero centro. Es que hoy no hay una referencia clara. No puede jugar nadie por delante de Messi con los 11 que ha sacado Guardiola. Vamos a ver cómo le funciona. Lo cierto es que viendo a Messi de media punta al nivel que ha estado contra el Stuttgart, contra el Arsenal, uno pensaba que no lo iba a cambiar, que iba a aprovechar, que está tan entonado jugando por detrás del punta Lionel Messi. Pero bueno, Guardiola innova. Veremos con qué resultado. Metió la cabeza precisamente Dani Alves en esa nueva demarcación actuando en el centro del campo. El jugador brasileño saque de banda para el Real Madrid. Va a poner el balón en juego, ya lo ha hecho Arbeloa. Quiere progresar Cristiano Ronaldo, le robaron la cartera, quiere jugar Xavi. Se ha lanzado al suelo Fernando Gago. Mantiene la confianza de Manuel Pellegrini después de los últimos partidos. El argentino hoy se ha quedado en el banquillo tanto Las Diarra como Mamadou Diarra. Lanzamiento potente de Puyola, quiere pinchar Dani Alves, intenta progresar y superar Ezequiel Garae. Entiende el asistente de Manuel Enrique Mejuto González, que se ayudó en el brazo en ese control. Su asistente habitual, muy conocido sobre todo en la ciudad de Oviedo. Tiene incluso creo varios locales nocturnos, no boa. Bueno, en cualquier caso, Daniel Alves, mucha gente piensa que el plus que te aporta es porque juega de lateral. Por lo que suma, que sea un defensor el que llegue a tres cuartos de campo. Y que quizá, sin aparecer por sorpresa, no sea tan decisivo. A mí me gustaría decir que no solo tiene potencia Alves. Es un jugador que mete muy buenos centros y eso lo puede hacer perfectamente jugando de extremo. De hecho, estará siempre más cerca de la zona desde la que se colocan los centros. El patadón de Víctor Valdés, el balón de portería a portería de Valdés. A Eker Casillas, que ha salido de su propia área para meter la cabeza y jugar con Raúl Albiol. Orientando al costado de Sergio Ramos, de nuevo Albiol, casi cuatro de la primera mitad. Esto sí que es fútbol, esto es el clásico. Real Madrid, cero fútbol, club Barcelona, cero de momento partido. Igualadísimo, sin llegadas, sobre la portería de Casillas y de Víctor Valdés. Trabaja Keita, controla Xavi Alonso, se fue al suelo. El ex de Liverpool, no ha indicado absolutamente nada de Juto. Juega Pedro con Busquets. Ahí está Keita, entrando como falso, extremo zurdo. Le tiró el cañito a Gago. Recupera el cuero de Madrid, intenta jugar Cristiano Ronaldo. Se fue al suelo del portugués. Ganó la pelota el Barcelona. Falta sobre Xavi Hernández. Falta de Fernando Gago, que se disculpa con el mediocampista del cuadro catalán. Y que jugó un partido brillante Gago el año pasado en Barcelona, el día en el que debutaba Juan de Ramos. Es verdad que perdió el Madrid, pero Gago estuvo a un nivel muy, muy alto, muy inteligente en todas sus intervenciones. Y hoy es un poquito el jugador al que se va a examinar en este Madrid, ¿no? Porque es de los menos habituales, porque hay quien piensa que ha sido un error dejar fuera la zona de Villarra. Veremos una tarea sin duda complicadísima para Fernando Gago, intentar frenar el centro del campo de mayor calidad del mundo. Decreto saque de banda favorable al FC Barcelona, Mejuto González. Aquí vemos a Álvaro Arbeloa, que hoy va a tener que medirse a Dani Alves. No ha indicado falta al final de Arbeloa sobre Alves. En una de las luchas más bonitas de este partido va a poner a prueba el brasileño. Al lateral zurdo y el del Real Madrid. Jarrar Piqué recuperado a última hora de una elongación muscular. Hoy titular en el eje de la faga del FC Barcelona. Balón todavía para el conjunto de Josep Guardiola. Aquí vemos a los dos técnicos. Otra de las batallas interesantes. En pie tanto Manuel Pellegrini, el entrenador local, como es Josep Guardiola. El preparador visitante. Y qué asimétrico que es el Real Madrid en su dispositivo táctico. Fíjate que están en la misma altura Marcelo, claramente en la izquierda. Dos medios centros, como son Alonso y Gago. Y luego arriba ves a Cristiano Ronaldo tirado a la derecha. A Van der Bar, casi de media punta. Higuaín de delantero centro. Un equipo que no tiene, digamos, la simetría habitual de todos los esquemas tácticos. Problemas para sacar el balón desde atrás para el FC Barcelona. Como consecuencia de la presión del Real Madrid. Mandó la pelota fuera a Jarrar Piqué. Quiere jugar el conjunto de Pellegrini. A punto de recuperarse la lleva el Barça. Ahí está encarando Messi. Le tiró el cañito a Raúl Albiol. Cerró en el momento oportuno las piernas el ex del Valencia. Evitando la progresión del argentino. Pelota para el Madrid. Aquí vemos a Messi. Viene de cuajar un encuentro superlativo frente al Arsenal. Con esas cuatro dianas. Y todo el mundo espera mucho de él y de este hombre. Evidentemente de Cristiano Ronaldo. En esa batalla que están manteniendo por dilucidar quién es el mejor jugador del planeta. Muy bien Albiol que le ha ganado el primer uno contra uno a Lionel Messi. Uno ve la línea defensiva del Madrid y se da cuenta de lo que ha mejorado en ese sentido el equipo blanco. Los fichajes del verano. Se habla mucho de Kaká, de Benzema y de Cristiano. Pero fichar a Albiol, a Arbeloa y a Garay. Aunque ya lo tenías, pero lo tenías alejado de primera plantilla. Pues te da una solvencia que probablemente el Madrid echaba de menos en años pasados. Recuperó Fernando Gago, cuidado que puede correr el Real Madrid. Ahí está Cristiano Ronaldo, va en cara a Cristiano. Continúa Cristiano dejando para González Guaín. La llegada de Van der Bar, el balón picadito. Vámonos de Piqué. Y quizá roja. Y vamos a ver el color amarilla. Amarilla para Gerard Piqué, sacó el brazo. Fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego. Y por lo tanto anula la amarilla Piqué, digo yo. Primero es fuera de juego y después es mano. Entonces la amarilla Piqué... No hay amarilla, ¿eh? No hay tarjeta, lo ha dicho. Vamos a ver si existe o no el fuera de juego. Sí, sí, claro. Claro, claro, fuera de juego. Pero cómo había arriesgado llegar a Piqué ahí porque... Es interpretable que frena una jugada manifiesta de gol. Si no hay fuera de juego podría ser roja perfectamente a Piqué, ¿eh? Porque se quedaba solo Cristiano Ronaldo ante portería. Está claro que es fuera de juego y ya no hay discusión, pero riesgo evidente de Piqué. Se equivocó la entrega ahí el FC Barcelona. Acabado despejando Piqué, mete la cabeza a Maxwell. Va a recuperar para el Real Madrid Sergio Ramos. Ese balón suelto al final es para el Barça, es para Xavi. Piensa el cerebro de los azulgranas. Ha conseguido conectar con Dani Alves. Toca Alves para Messi. Ahí está Messi, le tiene el cañito a Xavi Alonso. Acaba despejando. Fernando Gago, apavece la cabeza de Keita. Quiso jugar Pedro Rodríguez. Patadón de Ramos, mete el pecho, mete el cuerpo. Milito juega el FC Barcelona en el 8 y medio ya de la primera mitad. Esto sí que es fútbol. Esto es el clásico partidazo en el Santiago Bernabéu. Siempre lo es, pero hoy todavía más si cabe. Y vuelve el Barça al 4-3-3 después de varios partidos jugando 4-2-3-1 prácticamente. Estaba jugando con Messi de media punta, con Keita abierto a la izquierda, Pedro a la derecha y un 9. Hoy vuelve al esquema con el que ganó los seis títulos, o al menos el más habitual durante ese periodo. Cedió la pelota Garay para el patadón de Iker Gasillas. Mete la cabeza a Jarard Piqué. También lo hace Raúl Albiol de primeras. Fernando Gago, buen envío para Cristiano Ronaldo. Intentó superar a Maxwell. El balón suelto es para el Barça. Nada decretó el colegiado. Intenta jugar Gaby Milito, le está tirando el desmarque. Pedro Rodríguez recibe el 17 con el apoyo de Maxwell. Continúa Pedro. Aguanta la pelota el Canario. Opta por jugar con Busquets. Busquets para Keita. Tiene detros el africano. Consigue el azar con Messi. Messi de cara para Xavi. Le tiraba el desmarque. Albes recibe el brasileño. Le da un apoyo. Pone el centro. Albes, ¿para quién? Para nadie. Para que se pierda la pelota por el lateral. Y que el saque de banda favorezca los intereses del Real Madrid. Y ahí se ha visto la diferencia. Normalmente Albes es el que aparece. Como ha hecho ahora Puyol. El que tira el desmarque. Y ahora ha sido el que ha iniciado esa acción por la banda derecha. Evidentemente es distinto. Ahí está Rafael Van der Barth. Después de conectar con Cristiano. Recibe el portugués. Salía a taparle Milito. Aguanta Cristiano Ronaldo en el 10 de la primera mitad. Dejó sentado el cañito sobre Busquets. ¡Qué gran jugada de Cristiano! En cara a Cristiano. El autopase va a ser demasiado largo. Entre Milito y Gerard Piqué han cerrado. Acabaron aguantando el balón. Piqué falta de Cristiano Ronaldo. Ex compañeros en el Manchester United. Gerard Piqué y Cristiano Ronaldo. Se conocen bien. Se conocen bien. Siempre declaró Piqué que era un chico muy normal. Cristiano Ronaldo. Cuando le preguntabas. Bueno, ¿qué es eso de compartir vestuario con uno de los grandes cracks del mundo del fútbol? Y él siempre decía. Bueno, es un chico normal como todos Cristiano Ronaldo. Uno de los grandes cracks del mundo del fútbol. Capaz de hacer jugadas como esa. Que nos ofrecía repetida la realización. Que bien ha superado a los dos jugadores del FC Barcelona. Una patadita de Van der Baer. Que podría ser de amarilla. Yo creo que Cristiano Ronaldo puede estar un poquito picado hoy. Ante todo lo que ha hecho Messi. Con ganas de demostrar que él también es capaz de todo eso. Ahí está Dani Alves. La presión es de Fernando Gago. Ha tocado para Xavi. Xavi con Puyol. Quiso hacer la pared con Xavi Hernández. Se quedó clavado el 6 del Barça. Retrase Ezequiel Garay para Iker Casillas. De momento no hemos visto a ninguno de los dos porteros. Ni a Casillas ni a Víctor Valdés. Porque ninguno de los dos equipos ha conseguido disparar sobre la portería del otro. Y llevamos ya casi 12 minutos de la primera mitad. Reparto de puntos de momento. Aunque queda todo el mundo en este gran clásico del fútbol español. Lo de Arbeloa de lateral izquierdo. ¡Ojo! Cuidado Leo Messi. Anticipado se la lleva Messi. Se frena Messi. Le han derribado a Messi. Nada indica el colegiado en esa caída del argentino. Se lanzó al suelo Raúl Albion. Habrá que ver la repetición para comprobar si barrió o no a Leo Messi. Iba a decirte que lo de Álvaro Arbeloa como lateral izquierdo se lo inventó Rafael Benítez en una eliminatoria Barça-Liverpool. Y para parar a Messi pensó que el mejor jugador posible era un lateral derecho como Arbeloa. Ya que a pie cambiado pues Messi tiende a la diagonal y le salió muy bien el invento porque ganó el Liverpool ese cruce. Hoy yo creo que el Madrid esperaba lo mismo pero Messi juega por el centro. Aunque era imaginable que no iba a estar como extremo porque lleva varios partidos alejados ya de la banda. Veremos ahí la repetición. Ahí está. Es suficiente Axel. Espero otra. Yo creo que es penalti. Ojo amarilla. Primera del partido. Cartulina amarilla la que ha mostrado Mejuto González al jugador del Real Madrid por esa falta sobre Pedro Rodríguez. Falta y tarjeta para este hombre. Para Xavi Alonso. Ahí está la repetición del lance. Golpea a Xavi Alonso en el pie de Pedro Rodríguez. La mueve el FC Barcelona. Casi 13 de la primera mitad de pie. Josep Guardiola dando órdenes también Manuel Pellegrini. El cuero es para Amilito. Va a jugar a recibir hasta su propio terreno de juego Xavi Hernández. Intenta progresar el 6. Le persigue Gonzalo Higuaín. Orienta la banda para Keita. La espera al espacio Pedro. Se va hacia el centro el africano. Continúa Keita. Consigue combinar con Leo Messi. Vienen a taparle dos. Uno de ellos era Arbeloa. Abre Piqué para Puyol. Intenta sortear la presión de Marcelo. Combina el capitán de los Azulgrana con Leo Messi. Volcando el juego Messi. Sobre la posición de Pedro Rodríguez. Va a encarar Pedro. Ahí está Pedro. Bicicletas ante Sergio Ramos. Pone el centro Pedro. Nadie puede rematar. Ha despejado Raúl Albiol. Metió la perna Sergio Busquets. Se pierde por línea de fondo. Saque de portería para el Real Madrid. Bueno Axel, casi 14 minutos. No sé qué primer diagnóstico del encuentro. Es verdad que hace todo lo posible Raúl Albiol para retirar la pierna. Eso es cierto. No sé hasta qué punto el contacto acaba de existir o no. Me quedan dudas, aunque la primera impresión es que es penalti. La primera impresión es que es penalti. No es una jugada muy, muy clara en cualquier caso. Y me preguntas por las impresiones. El partido es parejo. Es precioso. A mí los duelos, aunque no hayan pasado grandes cosas en los que se ve tanto nivel en todos los jugadores, me parecen muy, muy bonitos siempre. Muy atractivos. Insiste el FC Barcelona. La tiene Pedro metiendo ese balón para la llegada de Alves. Alto Keita. El balón rebotado se lo va a quedar el brasileño. La presión es de Arbeloa. Deja de cara para la llegada de Puyol. Invierte el juego Puyol. Se quedó clavado Maxwell. Ha acabado tocando Pedro para el ex del Inter de Belán. Continúa Maxwell buscando alguna alternativa. Encuentra la de Xavi. Recibe entre tres. Le ha robado la cartera Fernando Gago. Ha decretado falta Bejuto González sobre Xavi. Y es una oportunidad peligrosísima para el FC Barcelona. Sí, yo creo que es buena para Alves, sobre todo. Es un grandísimo lanzador. Evidente falta ahí de Gago. Por cierto, Maxwell se ha saludado exclusivamente con Rafael Van der Bar. Ex compañeros en el Ajax. Ya hemos dicho que hay muchos viejos amigos. Sí. El partido es muy, muy parejo. No lo domina nadie. Y ahí va a tener una bastante clara el Barça. Creo que Alves es una muy buena opción para chutar esta falta. Aunque Xavi también la quiere. Preparado y concentrado el jugador brasileño en el 15 y medio casi del primer tiempo. Esto sí que es fútbol. Esto es el clásico concentración de Iker Casillas que se desgañita ubicando a la barrera. Aquí vemos al guardamete capitán del Real Madrid. ¿Quién será? ¿Será Xavi? ¿Quién será? ¿Será Alves? Vamos a salir de dudas ya. Le pega Alves. Alves altísimo el disparo de Daniel Alves. Porcería favorable al Real Madrid. Alves no lo olvidemos. Yo creo que su primer grandísimo partido en la liga española es ante el Real Madrid jugando con el Sevilla. Es el día en el que se da a conocer Daniel Alves en la temporada en la que jugó también un magnífico Mundial Sub-20 en 2003 en Emiratos Árabes. Ese era el disparo repetido de Daniel Alves cuando veíamos en una imagen anterior a Manuel Pellegrini salir del banquillo y decirle a sus chicos ¡Vamos a tocar! Se le leyó perfectamente en los labios. Juega Marcelo metiendo ese centro. La cabeza de Gaby Milito. Intenta jugar Xavi. Tocando atrás para Milito. Este de primeras con Max Güell a punto de jugar de dormirse. El balón rebotado. Llegó a Xavi. Falta de entendimiento entre Xavi y Pedro. Se disculpa a Xavi con el canterano. Y una pena para el Barça haber perdido ese balón. Porque había salido a anticipar Ramos. Se había equivocado. Y no había lateral derecho. Por lo tanto era una muy buena opción de contragolpe. Recuperó el Real Madrid. Abre el juego Arbeloa para Cristiano Ronaldo. Se apoya Marcelo. Qué buen envío de Marcelo. Tiene que salir a tapar Piqué. Ahí está Cristiano encarando a Piqué. Se mete en el área. Cristiano se ha ido al suelo el portugués. Estaba muy cerca de la jugada Mejuto que nada indicó. Sonríe. Cristiano quiere contragolpear el Barcelona. Y ya sé que se va a hablar de este penalti. Y del penalti anterior. Pase lo que pase. En el partido gane quien gane. Todos tendrán motivo de queja. Porque ha habido ya un par de jugadas muy polémicas. Bueno yo creo que ante este tipo de cosas hay que seguir. El árbitro Pita está fuera de toda duda. Es un árbitro con una trayectoria impresionante. Bueno Axel aquí lo tenemos. No. Para mí no. Para mí no. Para mí no es penalti. Falta de Arbeloa sobre Dani Alves. Insistimos que va a ser uno de los duelos del partido. Va a tener muchísimo trabajo Arbeloa con Alves en esa posición un tanto extraña que está ocupando el brasileño. Sobre todo porque no acostumbra a utilizarlo así Josep Guardiola. Es muy bueno en la marca Arbeloa. Es uno de los jugadores que marcan mejor en el fútbol español. Juega Gerard Pique en terreno de juego del Real Madrid. Combine en horizontal con Seidou Keita. Buscando alternativas Keita. Encontró a Xavi. Juega un toque con Milito. También de primeras el argentino. Otra vez Milito. La presión es de González Guayne. Busca Milito a Leo Messi. Salto Arbeloa. Acabeceó el ex del Liverpool. Falta de Rafael Van der Bar. Sobre Sergi Busquets. Silva el Bernabéu. Con la decisión de Mejuto González. El balón favorece a los intereses del Barça. Ya la mueve el actual campeón de liga. Cuando vemos aquí el salto entre Van der Bar y Sergi Busquets. Pues mete el codo en la cara. Vuelca el juego. Pique al costado por el que aparece Keita. Quiso tocar Keita para Maxwell. No ha llegado el brasileño al balón. Le cogió algo a contrapié. Se envió de su compañero. Recupera la posición del cuero del Real Madrid. Y Ramos tiene que tener una responsabilidad ofensiva hoy. Está claro que si juegas con Arbeloa en el lateral izquierdo. Él no va a incorporarse tanto. Y de los dos laterales el que tiene que llegar más. El que tiene que intentar ser más ofensivo. Es Ramos que sabemos que es un jugador muy importante. Cuando se incorpora. Cartulina amarilla para Leo Messi. Por controlar esa pelota con el brazo. Es la segunda tarjeta del encuentro. La primera la vio Xavi Alonso. Esta segunda es para Lionel Messi. Y lo que a uno le parece sorprendente. Es que esta mano de Messi. Hubiera recibido el mismo castigo que la de Piqué. Cuando la de Piqué corta una jugada clara de gol. Va a poner el balón en juego Ezequiel Garay. Casi 20 de la primera mitad. El clásico del fútbol español en Gol Televisión. De momento Real Madrid 0 fútbol. Club Barcelona 0. Sin ocasiones. Sin oportunidades. Sin disparos. Aunque mucha tensión. Mucho nivel. Mucha categoría en los 22 actores. Que está protagonizando este partidazo. Que llevábamos tanto y tanto tiempo esperando. La tensión se nota porque en el último minuto y medio. Ha habido tres imprecisiones de jugadores que normalmente no fallan ese tipo de pases. Sacará de banda Sergio Ramos. Lo hace con potencia. Saltó Van der Bar. Se queda con la pelota el Barcelona. Aunque cometió falta. Busquets sobre el holandés. El exjugador del Hamburgo. Y fíjate como el Barça devuelve el balón. Lento. Xavi la aleja. Busquets hace un globo. Para que no pueda sacar rápido el Madrid. Y pueda resituarse el equipo blaugrana. La apertura de Cristiano para Arbeloa. Ahí está Arbeloa. No ha podido con Darío Alves. Metió la puntera el brasileño. Saque de banda para el Real Madrid. La pondrá en juego Arbeloa. La reclama Van der Bar. Ahí recibe el holandés. Deja de cara para Fernando Gago. Combinando en corto con Raúl Albiol. Iniciando el ex del Valencia. Se incorpora el ataque Albiol. La apertura al costado para Sergio Ramos. Agamago con el centro. Le persigue Pedro. También le tapa Keita. Mete al eje para Gago. Puede ser buena la pared. Se quedó clavado ahí Sergio Ramos. La va a proteger Maxwell. Saque de portería favorable al FC Barcelona. Lo que decíamos de Ramos. Tiene que ser un jugador importante en el partido. Porque sin decir en ningún caso que Maxwell sea vulnerable. No es vulnerable. Es un jugador solvente. La sensación que da es que es más asequible en principio intentar entrar por esa banda que por la de Puyol y Alves. Ataca de nuevo el Real Madrid. El desplazamiento en largo de Raúl Albiol. Imposible para Cristiano. También para Marcelo. Deja salir la pelota. Carlos Puyol va a sacar de portería el FC Barcelona. Aquí vemos a Fernando Gago. Haciendo pareja hoy en ese doble pivote del cuadro blanco junto a Xavi Alonso. Va a sacar de portería Víctor Valdés. Golpeó en largo el guardameta del Barcelona. Saltó Sergio Ramos. Amagó con cabecear. Recupera la posición del cuero. El equipo de Emanuel Pellegrini que le entrega la pelota a Sergio Ramos. Envió atrás para Raúl Albiol. La presión tímida de Leo Messi. La puso arriba Albiol. Cortó con el pecho. Diego Melito progresando Maxwell. La espera Keita. Recibe pegadito a la línea de Cal. La pone el Malí buscando a Pedro. Metió la cabeza hacia aquí el Garay. Juega Raúl Albiol que adelanta y conecta con Rafael Van der Bar. Buen envío para Marcelo. Puede encontrar espacios el Real Madrid. Cuidado que acelera Marcelo. Todavía Marcelo va a encarar a Piqué. Sigue Marcelo. Bicicletas de Marcelo. No se entendió ahí con Van der Bar. Va a llegar a la pelota a Xavi Alonso. Disparó el Toro Sarra a la izquierda del marco de Víctor Valdés. En el primer disparo del partido. Buena contra del Real Madrid. Faltó un pelo de entendimiento entre Marcelo y Van der Bar. Sí, la primera jugada en la que el Madrid logra superar el centro del campo del Barça. Digamos que en una posición bastante adelantada. Han logrado pasar a Busquets, a Xavi. Ha perdido ahí un poquito la posición, el pivote del equipo de Guardiola. Y era una contra en la que no acompañaba ningún medio centro. Ha tocado Xavi. Intenta llegar Messi. Toda la ventaja para Albiol. Juega en corto con Ramos. Tocando algo más atrás para Ezequiel Garay. Retrasó el cuero Garay para el patadón de Iker Casillas. Quedó algo corto. Consigue tocar de primera a Sarbelo. Asaltó Marcelo. También Jarrar Piqué. La batalla en la medular es enorme. Acaba llevando esa pelota. Rafael Van der Bar. Apertura para Cristiano. Sientra Cristiano. Llega Maxwell. Acabó despejando porque aparecía ya en Pipa y Wayne. Otra vez Cristiano. Metió el pie Piqué. Quiere llegar Dani Alves. En la zona con todo el Cristiano. Ha acabado recuperando Alves. Zapatazo de Piqué. Regala la pelota el Barça. Ruge el Santiago Bernabéu. Metió la pierna y Sergi Busquets. Ese balón dividido va a ser para Keita. Metió la cabeza el Mali. Intenta llegar Pedro a la batalla. Y con Raúl Albiol. Detiene el juego el colegiado. Decreta. Falta favorable al FC Barcelona. La falta por eso es la de antes. Esta. Sobre Seidu Keita. Es Leo Messi quien ha puesto el balón en juego. Combinó con Xavi Hernández volcando sobre el costado de Carlos Puyol. Atrás el capitán de nuevo con Xavi. Quiere colarse entre dos. Consigue conectar con Dani Alves. Le robaron la cartera a Alves. Intenta salir rápido el Real Madrid. Arbeloa siempre sale. Arbeloa es un jugador que cuando han recibido Messi o Alves de espaldas en una zona cerca de tres cuartos. Algo centrada. No ha esperado en su posición sino que ha salido a por ellos. Los ha encimado. Y la verdad es que ha resuelto bastante bien. Tocando la pelota el FC Barcelona. La tiene Xavi Milito. En horizontal para Gerard Piqué. Problemas ahora en la construcción de la jugada para el conjunto catalán. Ahí está Xavi con Busquets. De primeras con Milito. La espera Keita. La pone arriba Milito. Enlazando con Xavi entre dos rivales. Ha recuperado Fernando Gago. Se la quiere llevar Keita. Lo consigue el Mali. Gira sobre sí mismo Keita. Encarando portería contraria. Tocó para Xavi. Combina este con Piqué. El desplazamiento de Piqué a la banda para Maxwell. Tiene el apoyo de Pedro. Vamos a ver qué es capaz de hacer el ex del Inter. Tocó con Pedro. Pedro por dentro para Xavi. Tira el desmarque Leo Messi. Mete la cabeza de Zequiel Garay. Acaba llevándose la pelota. Xavi Alonso. Y vuelve a correr el Real Madrid. Sale con un disparo. Cristiano Ronaldo puede ganarle la carrera a Gerard Piqué. Metió bien el cuerpo Piqué. Continúa Cristiano. Llegó la ayuda defensiva de Carlas Puyol. Y el despeje de Diego Milito. Van dos consecutivas que le gana Piqué a Cristiano Ronaldo. En esta no ha hecho él el robo. Pero el aguantar también. El ser capaz en el cuerpo a cuerpo. De estar a la misma altura que Cristiano Ronaldo. Y de obligarlo a pararse. Ha sido decisivo. Piqué está cuajando un partido sensacional. Más allá de su participación en dos de las jugadas polémicas. Que eso también hay que remarcarlo. Y ahí veíamos el detallito de Marcelo. Tirándole ese caño a Dani Alves. Jugo atrás. Milito con Víctor Valdés. Valdés para Busquets. Busquets de nuevo con Valdés. Veíamos de pie y casi fuera del área técnica. Josep Guardiola dando indicaciones a sus chicos. Preocupado quizá. El técnico del actual campeón de liga. Cuidado con esa pelota. Se la puede llevar Pedro. En cara a Raúl Albió. Tiene que frenarse Pedro. Porque iba completamente solo. Tiene el apoyo de Keita. Prefiere jugar con Leo Messi. Leo Messi con Xavi. Aguanta la pelota el 6. Girando sobre sí mismo. Todavía Xavi deja de cara para Busquets. Sí, porque están fuera de juego Dani Alves. Por eso no le han podido pasar. Otra vez Xavi. Prefiere abrir a la banda de Pedro. Con el centro Pedro intenta llegar. Keita sale y bloca la pelota. Iker Casillas. De momento espectador de lujo. El guardameta del Real Madrid. También Víctor Valdés. No han tenido que intervenir en ninguna ocasión. Dejó la pelota. Van der Bar para Arbelo. A 26 ya de la primera mitad. La maniobra de Marcelo. Ha superado el Xanar Piqué. Esta puede ser buena para el Real Madrid. Levanta la mirada. Recibe Van der Bar. La ayuda de Keita. Tocó Puyol. Le va a pegar Sergio Busquets. Estaba reclamando mano. Nada indicado. El colegiado toca Busquets para Xavi. Intenta correr el fútbol. Club Barcelona ha tenido muy pocas oportunidades de hacerlo el equipo de Guardiola. Todavía Xavi. Aguanta Xavi. La pide Leo Messi. Ahí está el argentino. Todavía Messi. Abre para Alves. Recibió el 2. Encarar Veloa por el centro. Quiere llegar a la pelota Pedro. Metió el cuerpo Fernando Gago. Ventaja de Mejuto. Se queda con la pelota Ramos. Y en esta jugada el Madrid lo que ha hecho es tapar las opciones de pase que tenía Xavi. Y ojo que vuelve a correr el conjunto blanco. De nuevo Cristiano Ronaldo entrando por el costado izquierdo. Le tapa Piqué. También viene Puyol. Continúa Cristiano. Bicicletas de Cristiano. Deja atrás para Van der Bar. El centro buscando al Pipa. Despeja sin contemplaciones Maxwell. Me refiero a que estaban convencidos los jugadores del Madrid que Xavi no iba a hacer la jugada individual. Que no tiene la potencia el uno contra uno para irse solo. No sabían que iba a pasar. Y han estado muy pendientes. Mucho más pendientes de sus compañeros que del mismo. Se incorpora Sergio Ramos. Consigue rescatar la pelota. Levanta la mirada del sevillano. La pone Ramos. No va a llegar Van der Bar. Mete la cabeza a Carles Puyol. Va a ser saque de banda favorable al Real Madrid. Aprieta el equipo de Pellegrini. En los últimos minutos cuando llegamos ahora al 28 de la primera mitad. En el gran clásico del fútbol español. Marcelo Alareas. Sale Valdés. Lo que aseguro el guardameta del Barcelona. Está Cristiano con algún problema. Bueno pues esto es sin lugar a dudas un detalle importantísimo. Aquí vemos al portugués. Que está en fuera de juego. Evidentemente nadie puede buscarlo para combinar. Porque está metido en fuera de juego. Conjeando ostensiblemente. Con problemas en el pie derecho. Pon el centro a Ramos. Va a buscarla. Cristiano Ronaldo. Indica el árbitro. Saque de banda favorable al Real Madrid. Y vamos a ver. Si ahora que se detiene la jugada. Vemos algún gesto extraño de Cristiano. Rosco de dolor tiene. Se ha quedado clavado ahí Cristiano. Ni tan siquiera hizo el amago de ira por la pelota. Portería para el Real Madrid. Atentísimos como no. Al estado físico de Cristiano. Es uno de los grandes actores de este partido. Y habrá que ver si puede continuar o no. Es ahí. Es ese intento de remate. Un tirón muscular supongo. Ha recuperado el cuero el Real Madrid. Sale de su banquillo Manuel Pellegrini. Y Raúl se levantaba también. Xavi Alonso anticipó. Carlos Puyol mete esa buena bola para Alves. Puede salir al contragolpe. Entra solo Pedro. Ahí está Leo Messi. Continúa Messi. Superó al Bion. Pudo haber falta. El agarrón de Arbeloa. Falta. Ahora sí de Arbeloa sobre Dani Alves. Y cartulina amarilla. Ha logrado sacar una amarilla al rival. Pero yo creo que ahí Messi tenía una buena opción de pase sobre Pedro Rodríguez. Ha preferido hacer la jugada individual. Le había ganado bien la espalda a Ramos, Pedro. En el desmarque. Y esta es la tercera cartulina del partido. Dos para hombres del Madrid. Xavi Alonso y Raúl Albiol. Uno para jugadores del FC Barcelona. Leo Messi. Puede intentar generar peligro el equipo de Guardiola en este lanzamiento de falta. Sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos minutos él está sufriendo de lo lindo. Y mira las faltas. 10 a 3. El Barça te obliga a hacer muchas faltas. Porque mueve tan rápido que siempre llegas tarde. Bueno, hay casi casi una reunión alrededor de la pelota. Cuando vemos a Casillas. Boceando de nuevo a los suyos. Cuatro jugadores. Se aparta Messi. Le pega Xavi contra la barrera. Reclamaba mano de Xavi Alonso. Nada indicó Mejuto. Intenta correr el Real Madrid. Problemas en el control para Xavi Alonso. Indicó la falta el colegiado. ¿Qué pita? ¿Qué ocurre? Pues no lo sé. Pero si muestra cartulina a Xavi Alonso se va a la calle. A ver, a ver. Si muestra cartulina a Xavi Alonso se queda con 10 el Real Madrid. No, yo creo que es una amarilla para el Barça. Sí. Para Xavi. Cartulina amarilla para Xavi. Habrá que esperar a la repetición para conocer el porqué. Piden mano de Alonso en la falta. Que es lo que tú comentabas. Y la piden porque saben que ya tiene una. Al final ha decretado falta. Mejuto favorable al FC Barcelona. Lo que la amarilla es por protestar. Sí, sí. La amarilla es por protestar a Xavi Hernández. Conversa a Xavi con Cristiano Ronaldo. Cari acontecido. El jugador de Terrassa. Desde luego a toda esa gente que le gusta tanto hablar de los árbitros. Tiene en este partido varias jugadas para analizar. Cuatro cartulinas. Continúa hablando Leo Messi con Mejuto diciéndole que no. Dos para hombres del Madrid. Dos para hombres del Barça. Igualdad incluso en este apartado estadístico. Hemos superado ya la primera media hora de partido. Real Madrid cero. Fútbol Club Barcelona cero en el clásico del fútbol español. Salieron a tapar tres a Leo Messi. La falta de Sergio Ramos. Y estoy de acuerdo con el árbitro. Creo que Messi exagera la caída para intentar sacarle amarilla a Ramos. Ahí está Messi con Xavi. Puede disparar metiendo ese balón para Messi. Quiebra Messi y le pega a Messi. Gol, 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 gol. ¡Gol! Del Fútbol Club Barcelona. Conectaron al final con Leo Messi. El control orientado del argentino para dejar sentado a Raúl Albiol. Remató Leo Messi superando la salida de Iker Casillas. Se adelanta el campeón en el Santiago Bernabéu. Golpea primero el Fútbol Club Barcelona ante la enloquecida hinchada de los Azulgrana. Ha marcado en el 32 Messi. 27 goles ya esta temporada Messi. Real Madrid cero, Barça uno en el 32. Esto sí que es fútbol. Xavi para Messi. No hay fuera de juego. Y mamá mía lo que le hace Xavi al Albiol con ese control con el pecho. Madrid cero, Barça uno. Se adelanta en el clásico el equipo de Guardiola. Para mí lo bueno es el pase. Para mí el pase de Xavi Hernández es fantástico porque es al primer toque, es al espacio, es aprovechando que está saliendo la defensa del Madrid. Es leyendo el desmarque de Lionel Messi, invitándolo prácticamente a desmarcarse. Y luego Messi tiene una frialdad. Es que es impresionante este jugador. De extremo era determinante, de media punta es determinante y hoy jugando de 9 o de falso 9 es determinante porque en el área ha tenido la sangre fría para irse del rival con un autopase con el pecho. Fundamental, maravilloso, resuelve además con la derecha cuando sabemos que es zurdo cerradísimo. Impresionante. Cuidado con el centro de Van der Bar, saca la pelota Melito, controla Xavi Hernández, puede salir rápido el FC Barcelona, tiró el desbarque. Ya Dani Alves recibe en el costado izquierdo. Pedro arranca el canario, todavía Pedro llega en la ayuda Fernando Gago. Se equivocó en el envío ahí Pedro. Pero parecía que iba a conectar el pase y al final acabó perdiendo la pelota. Falta sobre Sergio Ramos. Y no olvidemos que el año pasado, el año... Uf, ha buscado ahí la amarilla Ramos de Messi, ¿eh? Fíjate cómo ha sacado rápido la falta para buscar la segunda amarilla para Lionel Messi. Ha estado listo ahí. Ramos, estas cosas también forman parte del juego. Iba a decir el año pasado, recital, colección de asistencias de gol de Xavi Hernández en el Bernabéu. Pues hoy ya suma una, ¿eh? Una más para el catálogo. Estaba sufriendo el FC Barcelona hasta que llegó esta jugada. La conexión de Xavi con Messi y el argentino que resolvió, como casi siempre, con talento, con sangre fría, con calidad. Superando de esta manera al Bioli Aiker Casillas y adelantando a su equipo en el 33. Habrá que ver cómo reacciona ahora el Real Madrid. Y tú eres el Madrid ahora mismo y... Cuidado con Van der Bar, el balón rebotado. Intenta llegar Marcelo, sale taparle Puyol. El centro de Marcelo para Cristiano. Ha tocado Xavi. No ha podido evitar el saque de esquina. Víctor Valdés, segundo córner para el Real Madrid. No se amilana el equipo de Pellegrini a pesar del gol de Messi. Lo que te decía es que si eres el Madrid, tampoco has hecho nada mal en el partido, ¿no? Estás jugando muy serio, estás jugando sin balón de forma perfecta. Le estás defendiendo bastante bien al Barça, pero tiene tanta calidad que ya te ha matado en una. Patea el córner Van der Bar, se pasea el cuero, acaba despejando Jarar Piqué. Intenta correr de nuevo el FC Barcelona, sale rápido a la contra. La pone Xavi buscando a Messi, ha cortado ahora sí, bien situado al Biol. Se la quiere llevar Pedro. Ojo a la apertura para Alves, no está fuera de juego. Es un 3 para 3. Levanta la mirada Alves, tiene que esperar la llegada de compañeros. La pared con Pedro. Larguísimo ese balón, Alves es rápido, pero no tanto. Portería para el Madrid, palco de autoridades. Sonríe, media sonrisa de Joan Laporta, preocupado que haría acontecido. Florentino Pérez, en una demostración, en una imagen que refleja lo que también refleja el marcador. Este 1-0 favorable al Barça. Qué bello el gol, ¿verdad? En todas las tomas que estamos viendo, es una jugada plásticamente fantástica. Cometió falta Xavi Alonso sobre Messi. Así por lo menos lo ha entendido Mejuto. El Madrid no debe caer tampoco ahora en la desesperación. Es un golpe muy duro, ¿no? Por lo que estábamos diciendo, porque estaba trabajando bien. Y recibe un gol en contra, pero... El cómo reacciona ahora el Madrid es muy importante para el partido. La falta de Garay sobre Messi. Recibió el argentino, trató de desbordar a su compatriota. Que lo derribó. Con esa obstrucción le pide calma a Mejuto González. Va a poner la pelota en juego, ya lo hizo el equipo de Guardiola. Retiene la pelota Xavi. Jugando el cortito con Jarrar Piqué. Piqué con Messi. Viene a taparle Garay. Tiene el apoyo de dos compañeros en el costado. Se lanzó al suelo Garay. Acaba llevándose la Alves. Alves abriendo para Messi. Se va de Marcelo. Quería hacer lo propio de Garay. Recuperó el ex del Racing. Vuelve a ganar la pelota para el Barcelona. Sergi Busquets indicó falta anterior. Mejuto González y da pelota al Real Madrid. ¿Cuándo volvemos a ver el gol de Leo Messi? A raíz, por cierto, de esa falta de Messi y Garay. Ahí creo que nos están intentando sacar de dudas sobre si hay mano de Messi. Para mí no. Para mí es control limpio. La pone Cristiano Balón al segundo palo. Alves fuera porque estaba Marcelo. Estaba preparado Marcelo para conectar el disparo para encañonar la aparición de Dani Alves después del centro de Cristiano Ronaldo al que no hemos visto cojear de nuevo. Es el tercero del Real Madrid. Cero. Ni uno solo ha lanzado el FC Barcelona. La pone Van der Bar. El salto de Ramos. Xavi Alonso. Por arriba de la portería de Víctor Valdés. Hubiera sido el tercer gol que marquen una situación muy similar en las últimas semanas Xavi Alonso. Jugada que evidentemente sitúan ellos a Alonso en esa posición para aprovechar una segunda jugada siempre. El cuero es para Víctor Valdés. Presiona Gonzalo Higuaín. Largo el envío de Valdés. Consigue controlar Dani Alves. La va a perder el brasileño. Toca Fernando Gago. La duradura de Alves. Es amarilla. Falta de Alves sobre Marcelo. Otra cartulina más. Llevamos cinco en esta primera mitad. Iba a decirte antes que Garay jugó con Messi el Mundial Sub-20 de Holanda. Gran compañeros de selección. Garay y Messi también Gago estaban en ese equipo. O sea, hay muchos viejos conocidos en este partido. Aquella selección que ganó ese Mundial Sub-20 y donde Leo Messi fue escogido como el mejor jugador del torneo. La primera gran actuación a nivel mundial de Messi para mí esa. Justo antes de su explosión en Barcelona. La pone Rafael Van der Bar. Balón Galaria quiere llegar. Garay también lo intentaba Raúl Albión. El cuero rebotado se lo queda a Sergio Ramos. Ese control demasiado largo. Golpeó la pelota con violencia Maxwell. La carrera de Fernando Gago con Pedro. Toca atrás el argentino. Cediendo la pelota Iker Casillas. Va a iniciar la jugada el guardameta del Real Madrid con ese golpeo largo. Apeinado Carlas Puyol. Va a salir Víctor Valdés. Se va a quedar la pelota el guardameta del FC Barcelona que espera la presión de alguien. Al final acabó combinando con Gabi Milito. Milito arriba. Salta Pedro. Cabecía buscando a Keita. Recuperó Xavi Alonso. Juega para el Madrid Ezequiel Garay. Elevó esa pelota para la cabeza de Marcelo. Abrió Marcelo. Recibió Arbeloa. La presión es de Alves. Combina Arbeloa con Xavi Alonso. Atrás. Para Ezequiel Garay que invierte el juego. Baja a recibir la pelota. Cristiano Ronaldo entrando ahora por la derecha. Arrancó el partido entrando más por la izquierda. Se apoya en Sergio Ramos. Quiere sortear a Pedro. De nuevo Cristiano Ronaldo. Al centro para Fernando Gago. Intentó colocar esa pelota hacia la posición de Gonzalo Higuaín. Se va de dos Leo Messi. Combina con Xavi. Vaya jugadores Leo Messi. Continúa Xavi. Le tira el desbarque a Messi. Se la lleva Messi. Encaró Messi. Qué bien Albiol. Qué bien Albiol. Porque Axel sobre todo teniendo en cuenta el estado de forma de Leo Messi. Cuando te encar en el uno contra uno debes temblar. Y Albiol conservó la sangre fría. Albiol le ha ganado dos a Messi hoy. Pero claro. Una se la ha ganado Messi. Cuidado con Higuaín. Interior de la Riguaín. Le pega Higuaín al aire. Para las nubes Higuaín. Le pegó con todo el pipa. Lo encontró portería. Altísimo. Sin problemas para Víctor Valdés. Típica jugada que como pierda el Madrid hoy. Pues evidentemente los detractores de Higuaín se la van a recordar. Se llena de balón. Yo creo que tiene tantas ganas de rematar con fuerza ahí Gonzalo Higuaín. De empatar el partido que le da demasiada potencia. Se olvida de situar el cuerpo digamos más hacia adelante. Una ocasión muy clara ahí del Madrid. Hemos entrado los últimos cinco minutos. Ataque al Barça. Ataca a Messi. Sinónimo de peligro. Vete para Xavi. Recibe de espaldas a la portería. Continúa Xavi. La reclama Alves. Ha preferido tocar atrás para Keita. La apertura no es demasiado buena. Aunque va a llegar Alves al cuero. Viene en el apoyo. Carlas Puyol. Le tapa Marcelo. Acaba apoyándose en Xavi. Xavi para Puyol. 41 de partido. 4. Y se acaba esta primera mitad. Intensísima del clásico del fútbol español. Que está venciendo. Que está ganando de momento el FC Barcelona. Gracias al gol en el 33. ¿Cómo no? De Leo Messi. Xavi con Keita. Le dejan espacio al Mali. Antelantó demasiado la pelota. Conseguido conectar con Pedro. La presión es de Sergio Ramos. Que acaba cometiendo falta. Falta de Ramos sobre Pedro. Lo discute el ex del Sevilla con Mejuto González. Ahí está Maxwell. Tirando ese balón de profundidad para Pedro. No hay fuera de juego. Al suelo Ramos. Con todo el sevillano. Ha forzado el primer córner el FC Barcelona. Se lanzó Sergio Ramos para acortar la progresión de Pedro. Va a ser Xavi Hernández. Creciendo en el partido mucho Xavi. Empieza a ser el encuentro de Xavi digno de ser destacadísimo. La planta con mimo sobre el césped del Santiago Bernabéu. El 6 del FC Barcelona. El movimiento en el área la pone Xavi. Mete los puños Casillas. La engancha a Pedro. Le pega a Pedro. Ha acabado despejando Ezequiel Garay. Y ojo porque corre el Real Madrid. Y esto es sinónimo de peligro. Ahí está Higuaín. Conduce Higuaín. La entrada por la derecha de Marcelo. Recibe a Marcelo. Viene a taparle Leo Messi. La apertura de Marcelo no fue buena. Se desespera el Bernabéu. Se desespera Cristiano. Oportunidad desaprovechada por parte del conjunto blanco. Es que Higuaín tenía dos opciones de pase. Una a la derecha que era Marcelo. Y otra a la izquierda que era Ronaldo. Claro. Lo normal o lo que parece más lógico es dársela a Ronaldo. Y esta es la lucha habitual. La batalla en el interior del área. Saco de banda Carlas Puyol. Falta de Dani Alves sobre Arbeloa. El problema para Marcelo ahí ha sido que es zurdo. Estaba en una situación en el campo en la que no se encuentra muy cómodo. Él partiendo desde el otro lado. Pues sí es un jugador que puede finalizar las jugadas. Pero no es el perfil que domina. Juega Xavi Alonso. Precisamente con Marcelo va a recuperar Xavi. La dejó pasar el centro campista del Barça. Va a sacar de banda el FC Barcelona. Un minuto y medio y nos plantamos en el 45. A la espera de lo que quiera añadir a esta primera mitad Manuel Enrique Mejuto González. Ha cortado Arbeloa. También lo ha hecho Jarard Piqué. Acomoda con el pecho Ramos. Ha cortado. Incrustadizo en el círculo central Busquets. Indica Mejuto la falta de Busquets. Otra vez retrasando el Barça al saque del Madrid. Y ahora no es que lo retrasa el Barça. Es que el propio Madrid ha sacado con el balón moviéndose. Y eso no es reglamentario. Y en la posición incorrecta. Que es también lo que le está indicando Mejuto González a Xavi Alonso. Que la puso en juego más adelante. Y ataca el Real Madrid en el último minuto. Es Xavi Alonso. Entrega la... Pero en el costado Sergio Ramos. Ha recuperado el Barça. Cortó Keita. De nuevo el Mali. A punto de perder la pelota el Barça. Tocó Busquets para Maxwell. Intenta enlazar con Leo Messi. La entrada por detrás de Fernando Gago. Entiende el árbitro que cometió falta. Intentan siempre que cuando recibe Messi. Tenga alguien muy encima. Que no le deje girarse sobre todo. Que no pueda controlar de cara a portería. Con todo el panorama del campo. Contrario a su alcance. Añade un minuto Mejuto esta primera mitad. Toca Leo Messi para Maxwell. Metiendo en profundidad para Pedro. Perdón. La carrera con Raúl Albiol. Metió la puntera Albiol. Ha mandado el balón fuera. La pelota favorece los intereses del Fútbol Club Barcelona. Diez segundos llevamos ya desde el cuento. A punto de finalizar esta primera mitad en el Santiago Bernabéu. El clásico del fútbol español. Aquí vemos la intervención de Raúl Albiol. Va a sacar de esquina el Barça. En el segundo córner del equipo de Guardiola 3. Ha lanzado el Real Madrid. De nuevo Xavi. La pone Xavi interior de la chica. Despeja Casillas. Recoge el rebote. Pedro quiso recortar ante Fernando Gago. Ha recuperado al final Messi. La apertura de Messi para Xavi. Tira el desmarque. Ahí está Xavi. Le puede pegar Xavi. Todavía Xavi. Disparó Xavi. El balón rebotado en Xavi Alonso. Saque de esquina. Para el Fútbol Club Barcelona. Que va a acabar. No, no. Pita el final ya. Pita el final. No deja sacar el córner. Ha decretado el final de la primera mitad. Mejuto González. Descanso en el Santiago Bernabéu. El gran partido. El encuentro que todo el mundo esperaba. El clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Al descanso. Ganan los azulgrana. Gana el Barça. Gracias al gol de este hombre. En el 33. Marcó Leo Messi. Saludos de nuevo. A punto de arrancar la segunda mitad en el Santiago Bernabéu. Este clásico del fútbol español. Este partidazo entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Ya están los 11 azulgrana sobre el rectángulo de juego. Saltan ahora al campo. Pisando el verde ya. Los 11. Hoy vestido de blanco. Va a arrancar la segunda mitad. Axel Torres. Saludos de nuevo. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, ahí está Messi. El hombre que... Eli Chavi, eh. No solo Messi. El hombre que ha ayudado a desequilibrar este clásico. Que yo creo que era bastante parejo. Que el Madrid estaba defendiendo bastante bien. Estaba logrando que el Barça no pasara por encima como tantas otras veces ha hecho esta temporada. Y la temporada pasada ante todos los rivales. Ese clásico resultado del Barça. Esa actitud de parecer que los rivales son vulgares cuando realmente son equipos muy fuertes. Y bueno, estamos viendo un partido que es muy interesante en todos los aspectos. Va a arrancar la segunda mitad. Recuerden después del primer acto. Real Madrid 0, FC Barcelona 1. El gol de Leo Messi. El Barça a la izquierda de sus pantallas en esta segunda mitad. El Real Madrid a la derecha de sus monitores. Va a poner el balón en juego el FC Barcelona. Consulta el cronómetro Manuel Enrique Mejuto González. Arranca la segunda y definitiva mitad del clásico del fútbol español. Mueve la pelota el Barça. Balón retrasado de Xavi para Víctor Valdés. A ver qué nos ofrecen estos dos equipazos en la segunda mitad. La apertura de Víctor Valdés. Metió la cabeza a Maxwell. Intenta llevarse el cuero. Lo consigue Keita. Se frenó el malí. Aguanta Keita. Opta por jugar con Xavi. De primeras con Carlas Puyol. A quien vemos por la izquierda. De nuevo Puyol con Keita. Vamos a ver si es que ha habido algún cambio a nivel táctico. Que es lo que ha podido ocurrir en el descanso. Porque en esta primera jugada hemos visto a Puyol por la izquierda. Fuera de juego de Leo Messi. Pues me da la sensación que el Barça va a estar con la defensa. Que yo creía que iba a utilizar en la primera parte cuando vi las alineaciones. Que era Puyol de lateral izquierdo. Y Alves de lateral derecho. Y Maxwell un poquito más arriba. Pues efectivamente. Así sale el Barça en la segunda parte. Yo estaba convencido que iba a salir así cuando vi el once. Cuidado con Marcelo. Saca el centro. Marcelo intenta llegar al remate. El Pipa y Guayle fuera de juego. Levantó el banderil. El asistente de Mejuto González. Decretando la posición irregular del argentino. Recupera la posición del cuero del FC Barcelona. Pues así va a jugar entonces el Barça en esta segunda mitad. Con Alves y Puyol en los laterales. Y Keita intuimos que se incrustará en el centro del campo. Y Maxwell como jugador de banda izquierda. Lo que uno no sabe es por qué Guardiola cree en este momento que es mejor hacer esa modificación. Normalmente el manual de los técnicos dice no cambies al equipo cuando gana. O no cambies nunca la línea de cuatro atrás. Es lo más inamovible en un equipo. Si has empezado de una forma termina de esa. Pero bueno Guardiola por lo que sea debe haber visto algún detalle que le ha hecho pensar que es mejor jugar así en la segunda parte. Ataca el Real Madrid iniciando la acción Ezequiel Garay. Vuelca el juego sobre Arbeloa. Arbeloa con Marcelo quiso combinar de escuela con Cristiano Ronaldo. Ha cortado Daniel Alves en esa nueva ubicación de lateral derecho. Vieja y conocida para él. Aunque en este clásico, recuerden, arrancó, comenzó como centrocampista. También calienta Guti, la vieja guardia. Sale a calentar. Así lo ha decidido Manuel Pellegrini. Se suma al ataque Milito. Problemas en el control para Messi. Se marcha de dos. Continúa Messi. Tiene el apoyo de Maxwell. La apertura. Saca el centro. Maxwell toco en el cuerpo de Sergio Ramos. No se la pudo llevar Messi. Si lo ha conseguido Fernando Gago. Dos y medio de la segunda mitad. Esto sí que es fútbol. El clásico en gol televisión. Marcelo conecta con Cristiano. Dejando de cara para Van der Bar. Se la va a llevar Cristiano. Se cuela entre dos Cristiano. Lateral del área Cristiano. Por el centro Cristiano. Quiere salir Valdés. No ha llegado el Pipa. Si lo va a hacer, Carlas Puyol. Aguantó el cuero. El capitán del fútbol, Club Barcelona. Concedió. Regaló ese saque de banda. Quiere apretar el Real Madrid en este arranque de la segunda mitad. Xavi Alonso con el Pipa. La pide Fernando Gago en el eje. Prefiere tocar atrás para Xavi Alonso. Pone al centro Alonso. Sometió el pecho Marcelo. Recupera a Pedro. Sortea la presión de Fernando Gago. Lanzando el contragolpe del Barça. Ojo a la velocidad de Leo Messi. La batalla con Raúl Albiol. Va a llegar antes el ex del Valencia. Protege Albiol. Saque de banda para el Bar... No, para el Madrid. Rectifica a Mejuto. Rectifica a Mejuto. Rectifica a Mejuto. Bueno, le hace rectificar su asistente, ¿no? Que tiene probablemente una mejor perspectiva. Era muy difícil que Mejuto viera desde donde estaba quien fue el último en tocar el balón. Nosotros teníamos ahí la cámara, el zoom, el plano cerradito. Era mucho más sencillo para nosotros. Maxwell quiere superar la presión de Sergio Ramos. Combina con Xavi Hernández. Pierdió ante la presión de Rafael Van der Bar. Aprieta a Xavi. Se aproxime Ezequiel Garay. Conduce el ex del Racing. La pone arriba de primeras Marcelo. A punto estuvo de llevarse la pelota Daniel Vez. Se la lleva finalmente el FC Barcelona. Sale desde atrás Milito. Atrevido el argentino. Orienta la banda por la que aparece Maxwell. Se frena el ex del Inter. Tocando atrás para Puyol. Puyol con Milito. Milito todavía más atrás. Cediendo el cuero a Víctor Valdés. De primeras el guardameta del FC Barcelona con Charal Piqué. Otra vez Valdés. No tiene demasiada prisa el Barça. Ha tocado Valdés para Busquets. Busquets otra vez con Valdés. A la banda para Milito. Combina Milito con Keita. Este de primera se encuentra en la posición de Carlas Puyol. Se la lleva el capitán. Mete de nuevo para Keita. Keita con Puyol. Puyol atrás comprometiendo ahí a Piqué. También a Milito. Resolvieron bien el problema tanto uno como otro. Ha recibido Víctor Valdés. Veíamos chocar a Van der Bar. Con Gabi Milito. No consiguió acomodar bien la pelota con el pecho. Dani Alves ya sacado de banda el Real Madrid. Cristiano Ronaldo atrás para Arbeloa. Toca todavía más atrás el ex de Liverpool. Tiene la pelota Raúl Albiol. Todavía en terreno de juego propio el Real Madrid. En el 5 ya de la segunda mitad. Madrid 0. Fútbol Club Barcelona. Messi en el 33-1. Cierta intención del Madrid de tener un poquito más la pelota. Es evidente. Está perdiendo. Juega en casa. Es un resultado nefasto para sus aspiraciones. Es difícil tenerla contra el Barça. Saberemos si lo consigue o no. Buen toquecito de espuela de Cristiano para Arbeloa. Se ofrece de nuevo el portugués. Ahí recibe Cristiano. Mejana a Piqué. Todavía Cristiano metió la puntera. Llanar Piqué al suelo. El 3 del Barça mandando la pelota afuera. Saque de banda favorable al conjunto blanco. Piqué contra Cristiano y Albiol contra Messi. Son dos duelos apasionantes. Cambia el juego. Arbeloa la espera. Sergio Ramos consigue pincharla. A punto de recuperar Maxwell. Ojo que lo pisó. Continúa el juego. Le va a pegar Marcelo. Le pega Marcelo contra las piernas de Piqué. El rechazo es para Gago. Levantó el batería. El asistente deja seguirme junto con Zález. Cristiano se apoya en Gago. Otra vez Cristiano frontal del área. Marcelo le va a pegar. Valdés. Le pegó Marcelo buscando la escuadra. Continúa tendido Ramos. Y habrá que ver la repetición porque a mí en el directo me ha parecido ver un pisotón de Maxwell. A ver el árbitro. Se aproxima Mejuto González con las cartulinas en la mano. Y la amarilla para Maxwell. Primera cartulina de la segunda mitad. Es la cuarta para un jugador del Real Madrid. Seis ha mostrado Mejuto. Messi, Xavi, Alves y Maxwell para el Barça. Xavi Alonso y Raúl Albiol para el Real Madrid. También calienta Karim Benzema. Entró algunos minutitos ya en el encuentro frente al Racing tras superar la lesión que lo mantuvo alejado durante muchas semanas de los terrenos de juego. Y Benzema que está siendo muy criticado. Imagínate si logra marcar hoy. Yo creo que cambia totalmente la percepción de tantísima gente. Aprieta a Pedro Aiker Casillas. Patadón del Internacional Español. Metió la cabeza a Keita. Juega Ramos con Fernando Gago. Presiona a Xavi. Recuperó el Barça. Ahí está Keita con Pedro. El control demasiado largo. Se la quiere llevar Xavi Alonso. A punto estuvo de conseguirlo Messi. Al final quien lo hace es Pedro. Se va hacia el costado. Por ahí aparece Maxwell. El robo empezó con una presión de Xavi. Eso tiene mérito. Ahí está Xavi superando a Gago. Pedro de primeras para Maxwell. Maxwell buscaba a Leo Messi. El balón rebotado le cayó a Carlas Puyol. Intentó evitar el saque de banda. No lo consiguió Maxwell. Recupera la posesión de la pelota. El Real Madrid. Raúl Albiol tocó la espalda de Leo Messi. Ese balón elevado de Xavi Alonso. Mete el pecho. Diego Milito. Se la va a llevar Arbeloa. Puede encontrar espacios el Madrid. Cuidado que está desguarnecida la defensa del Barça. Ahí está Marcelo vertiendo el espacio para Cristiano Ronaldo. Está solo Van der Bar. Otra vez pique. Otra vez Yarar Piqué cortando la progresión de Cristiano Ronaldo. En esta ocasión es envío. Y ojo porque recibe Marcelo. Le tira el caño a Piqué. El balón suelto se lo va a llevar Keita. Juega con Xavi. Oxigena para este hombre, para Maxwell. Trabaja Messi de espaldas a la portería. La pone arriba Gaby Milito. Toda la ventaja para Sergio Ramos. Yo leo muchos años pensando que la pareja de centrales de futuro de la selección española era Albiol-Piqué. Y creo que ambos hoy están reivindicándose. Están jugando un gran partido. Aunque evidentemente Albiol es superado por Messi en el gol. Pero es que Messi se va de todos últimamente. Aguanta la pelota Xavi. Opta por jugar sobre Sergi Busquets. Viene en la media vuelta. Supera Fernando Gago. Abre Xavi para Maxwell. Cierra bien la zaga del Real Madrid. Quiere atacar el FC Barcelona. Ahí está Leo Messi. Ahí se puede producir el duelo. Estaba cerca del Cristiano Ronaldo. Aguanta Messi. Toca para Gerard Piqué. Abriendo la banda sobre Dani Alves. Conecta con Pedro. Pedro otra vez con Alves. Alves para Xavi. Problemas en el control para el de Tarraza. Consigue tocar en el momento oportuno para Pedro. Recorta ante Marcelo. Pedro atrás para Busquets. De primeras con Piqué. Mueve y mueve el Barcelona. Persigue la pelota del Real Madrid. 54. Va a entrar Guti. Esa es la solución que quiere encontrar Manuel Pellegrini para su Real Madrid. La inclusión del 14. En su equipo. Cuidado con Messi. En cara al viol. Se la dejó atrás Messi. Ha acabado recuperado Sergio Ramos ante el rugido del Bernabéu. Cada balón que pierde Messi. Es celebrado de manera especial por el Bernabéu. De nuevo Messi. Toca para Xavi. Se frena el de Tarraza. Le cerraba Fernando Gago. Xavi para Busquets. Busquets para Xavi. Otra vez Busquets. Atrás con Keita. Este todavía más atrás. Milito. Caminando hacia el 10 de la segunda mitad. Esto sí que es fútbol. Esto es un clásico. Gana el Barcelona en el Santiago Bernabéu. Y hay varios candidatos a marcharse en el Madrid. Ojo que ha perdido Busquets. Contragolpea el Madrid. Es el Pipa Higuaín. Recibe Cristiano. Le va a pegar Cristiano. ¡Oh! Valdés. Atrapó Valdés. Ese disparo. Ese zurdazo de Cristiano Ronaldo. Rasito. Con poca potencia. Uno pensaría que Xavi Alonso es quizá de los centrodampistas el que tiene menos posibilidades de ser sustituido. Pero claro, tiene una amarilla también, ¿no? Y está en una zona en la que se puede ver obligado a hacer faltas. O sea que realmente hay... ¡Uy! ¡Qué mío de Xavi controla! ¡Pedro va a encarar! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Del FC Barcelona. ¡Vaya asistencia de Xavi Hernández! Quitémonos el sombrero ante el de Terrassa. El pase extraordinario. Le dio medio gol a Pedro. Encaró a Iker Casillas. No falló el Canarios. Superando al guardameta del Real Madrid. Se produce el cambio en el Bernabéu, el primero del partido. Esa cara se le quedó a Casillas. Esa es la sonrisa de Pedro Rodríguez. Segundo del Barça y aquí lo ven. Bueno, maravilloso lo de Xavi. ¡Qué bien, Pedro! El segundo del Barça. Madrid 0, Barça 2. El clásico empieza a teñirse de color azulgrana. Sin embargo, yo creo que esta jugada está peor defendida que la del primer gol. Yo creo que Arbeló ahí en la marca intenta intuir hacia dónde se va a producir el desmarque. Se equivoca. Pedro va más hacia adentro. Tiene mucho espacio para pensar Xavi Hernández. Bueno, Xavi, ya decíamos que el año pasado, rey del partido con sus asistencias. Hoy ya lleva dos, ¿eh? Vaya partido de Xavi. Para mí el jugador más destacado sobre la cancha en lo que llevamos de encuentro. Y ahora papeleta dificilísima para el Madrid, que se ve 0-2 arriba. Y que evidentemente el Barça con espacios puede conseguir un resultado de escándalo. Lo que no quiere decir que el Madrid haya sido un desastre. No ha sido un desastre. Pero el Barça es un equipazo tan, tan fuerte que puede ganar incluso de este modo. ¡Cagado! ¡Valdés! Vaya zapatazo del argentino. Casi, casi desde su casa. Se tiró al suelo Víctor Valdés para atrapar. Aquí lo vemos de nuevo. Por cierto, se marchó Marcelo en Troguti. Era una de las opciones, evidentemente. Qué bien resuelve Pedro. Este jugador no le intimida nada a Pedro, ¿eh? Hay que reconocerle el mérito a Guardiola. Cuidado con el Madrid. Ahí está el Pipa. Le pega el Pipa. Labiendo el poste. Tiro cruzado del argentino del máximo goleador en Liga del Real Madrid. Buscaba el primero de los blancos que quieren reaccionar. Porque el partido se ha puesto cuesta arriba y necesita marcar ya. Para plantarle cara al conjunto azulgrana. Otra toma de la jugada del segundo gol del Barça. Insisto en que Xavi tiene mucho tiempo para pensar. Ahí le ha faltado al Madrid una presión insistente que en la primera parte sí ha realizado. Metió la cabeza a Carlas Puyol directamente fuera. El testarazo del capitán de los azulgrana. Va a sacar de banda el Real Madrid. Por cierto, ocho goles lleva a Pedro esta temporada. Ahí está precisamente el autor del segundo dejado para Gerard Piqué. Busquets con Keita. Busca la pelota de nuevo Busquets. Ahí mira. Quiso controlar la pelota Bejuto. La pone Guti. Qué buen envío de Guti. Van der Barre va a encarar. Le pega Van der Barre. Valdés. Ha salvado Valdés al Barça. Estaba solo Van der Barre. Después de ese envío exquisito de Guti. Falló solo ante el portero del Barça. Insiste el Madrid. El centro contra la espalda de Xavi. Banda favorable al equipo de Pellegrini que Axel le está poniendo a gallas. Sin lugar a dudas. Guti lleva tres minutos en el campo y ha metido un pase brillante. Es lo que te da. Es un jugador clarividente que encuentra los espacios donde parece que no los haya. Se quejan mucho los jugadores del Barça sobre la posición de Rafael Van der Barre. A mí me gustaría verlo porque no lo tengo claro. Pues está habilitadísimo. Está habilitadísimo. Error de Milito al tirar el fuera de juego. Se queda enganchado y lo tira tarde. Había evidentemente el duelo más importante del partido Axel. Era el de Cristiano Ronaldo y Messi. Pero bueno. Ya se sabe que hay mucha discusión también por el tema de la portería en la selección española. Y también hay un cierto duelo, una cierta comparación. Casillas-Valdés. Gran intervención del guardameta del Barcelona. Y no sé si me estás preguntando si creo que Casillas en el gol de Pedro puede hacer algo más. Esa era la pregunta de otra manera. Me ha dado la sensación, sí. Que, hombre, evidentemente no es un error. No es un error del portero. No lo le puedes achacar. Es un mano a mano, ¿no? Pero daba la sensación que había resuelto de forma Pedro que podía llegar a ser parable. Ataca el Real Madrid dándole clarividencia al juego. Guti, buen envío para Van der Bar. Ahí este holandés levanta la mirada por el centro. Van der Bar. Ha cortado. Y se hará el piqué. No era Van der Bar. Era Gonzalo Higüeyn. Van der Bar estaba esperando el remate en el interior del área. Yo creo que tiene que meter a Benzema y a el Madrid. Recibe Fernando Gago. Encerrado el FC Barcelona. Progresa el argentino. Se apoya Gago y Cristiano Ronaldo. Falta. Y ojo porque si ve la cartulina. Pues debería, ¿eh? Ojo porque si ve la cartulina. Se queda el Barça. Ahora debería. Pues lo mismo en la primera parte. Cuando le protestan la segunda amarilla a Alonso. Ben amarilla a los jugadores del Barça. Ahora le protestan la segunda amarilla a Alves. Y Ben amarilla a los jugadores del Madrid. Yo creo que es una jugada de gol. En todo caso es una oportunidad formidable para el Real Madrid. Aquí está la falta amarilla. Amarilla. Es falta de amarilla para mí. Llega tarde. Se queda en una buena situación. Sin embargo, yo creo que no se puede sacar conclusiones con respecto a que el árbitro esté decantando el partido. Ha habido quizá un par de errores. Pero en las dos direcciones. No sé quién puede sentirse más perjudicado hasta ahora. Formidable oportunidad para el Real Madrid. He visto preparándose mucho a Guti. Van der Bar, Guti y Cristiano son los candidatos a realizar el lanzamiento de esta falta en el 61 y medio de partido. Tomó carrería el portugués. Abriéndose de piernas la liturgia de siempre para Cristiano. Ruge de lo lindo el Santiago Bernabéu. La gente quiere el golito para que se meta de nuevo el cuadro blanco en el partido. Situando la barrera de Juto. Le va a pegar Cristiano bajo manos Valdés. Le pega Cristiano contra la barrera. Contra la barrera el disparo de Cristiano. Reclamaba mano. Sacó el centro a Arbeloa. Puso el cuerpo Pedro. Va a sacar de banda el propio Álvaro Arbeloa. Mete balón al área Xavi Alonso. Qué bueno que es. Sale. Y bloca la pelota a Víctor Valdés. Porque entraba como un tiro. El Pipa y Guayn. La cartulina amarilla, por cierto, ha sido para Ramos en esa protesta. Messi con Xavi. Xavi para Jarrar Piqué. Largo el envío de Piqué. Posición irregular de Pedro. Y va a entrar Andrés Iniesta. Pues mira, si creías que estaban todos los buenos en el campo. Es muy parecida a la de Alonso en la primera parte. Bastante pegada al cuerpo. Se va Maxwell. Es un cambio valiente de Guardiola. Primera sustitución en el FC Barcelona. Se marcha parsimonioso. Sin demasiada prisa. Está ganando su equipo por 2-0 en el Santiago Bernabéu. Este hombre, Maxwell, hoy ha entrado dentro de ese experimento que ha realizado con la formación inicial. Josep Guardiola entra en su lugar. Andrés Iniesta. Esa es la primera decisión a nivel de cambios, a nivel de sustituciones que ha realizado Josep Guardiola. Yo creo que Boyan también es una buena opción ahora con espacios, ¿no? Para el Barça. Es un jugador que se desmarca muy bien y que puede hacer bastante daño. Veremos si le da la oportunidad. Además, llega bastante entonado en el último partido de Liga. Logró dos goles. Es cierto que contra el Arsenal... ¡Uy! Que arranca Messi. Cuidado que arranca Messi. Ven cargar Messi. Sigue Messi. Todavía Messi para Xavi. Quiso devolverse la Xavi a Messi. Se fue al suelo. El centrocampista del Barça no ha pasado absolutamente nada. Enlazó Guti con Iguay. La presión es de Puyol. Mete la puntera a Pedro. Se la lleva a Diego Milito. Gabi, perdón. Retrasó para Víctor Valdés. Cabecea Sergio Ramos. También lo hizo Fernando Gago. La baja al verde Xavi Alonso. Vuelca el juego sobre la banda de Arbeloa. Se ofrece Cristiano Ronaldo. Prefiere meter al eje de nuevo para Xavi Alonso. Cuidado con Cristiano. Puede disparar Cristiano. Buscó el balón interior para Van der Bar. Al suelo Cristiano. Falta sobre el portugués. Y pese a ser en una posición bastante lejana Axel. Tiene potencia suficiente Cristiano Ronaldo como para buscarlo desde ahí. Sí, yo creo que puede buscar perfectamente el disparo a puerta. Además, el tipo de efecto que él busca es un efecto al que le viene bien tener cierta distancia. Porque sube, baja, hace una parábola extraña. Preparado Cristiano. Se ha quedado en esta ocasión completamente solo el portugués para realizar el disparo. Nervioso. Víctor Valdés bajo el marco del FC Barcelona. Hacia el balón, Cristiano Valdés. Muy seguro. No era fácil ese blocaje por parte de Valdés. Le bota justo delante y hemos dicho que el efecto de Cristiano Ronaldo es complicado siempre para el portero. Pero está ahí muy muy fiable el guardameta. Arriba Alves buscando la llegada de Messi. Aplaude también Pedro. Ha llegado la pelota a las manos de Iker Casillas. Se le entregó rápido Ezequiel Garay. Estamos en el 65. Quedan 25 de partido. Y pierde el Real Madrid en el Santiago Bernabéu por dos goles a cero. Los tantos de Messi y de Pedro. Ahí está Andrés Iniesta en el primer balón que toca el de Fuente Alvilla. Metiendo en profundidad para la incorporación de Puyol. Puyol recibe el capital. Le tapa a Sergio. ¡Uy! El cañito de Puyol. Falta de Ramos. Entiende Mejuto que hubo obstrucción de Sergio Ramos sobre Carlas Puyol. Deja el brazo. A Ramos no le ha gustado demasiado la reacción de Puyol. Ayuda Sergio Ramos. Conocidos compañeros de selección. Sí, pero ahí no muy amigos en esa jugada. Bueno. Ya sabes Axel que cuando empieza el encuentro. Si estás en equipos rivales. Las amistades para luego. Llegó sonreír a Carlas Puyol que se mete en el área. Va a ser uno de los jugadores que va a buscar el remate a esa falta que va a lanzar Xavi Hernández. Bueno, ¿qué es ahora? Van a hacer la jugada entre Messi y Xavi. Quiso recortar. Ha recuperado Fernando Gago. Se la quitó Gago a Messi. Y ojo porque está Messi retorciéndose de dolor sobre el césped. Me pareció limpio el quite. A mí también. El quite de Gago me pareció limpio. No sé si pisó mal o posiblemente saldremos de duda cuando veamos la repetición. Pues no tan limpio. Ojo el balón de profundidad para Pedro. Pero no hay fuera de juego. Puede sacar el centro. Pedro la pone. Pedro al segundo palo. No ha llegado nadie. Lo hizo Sergio Ramos para mandar a córner. El tercero del FC Barcelona. Primero en esta segunda mitad. Hubo ahí una contra letal en el Barça. No es fuera de juego. Está habilitando precisamente a Ramos. El que más se quejaba. Lanza el córner en cortito Leo Messi. Se le da a Xavi Hernández. Messi atrás para Andrés Iniesta. Iniesta con Alves. Aguanta la pelota Alves. Decide colgar el balón. Va a saltar Messi con Ramos. Se la lleva Messi. Se va al suelo el sevillano todavía Messi. Se lanza al suelo Ramos. Saque de esquina favorable al FC Barcelona. Yo creo que se excede ahí la entrada. Siempre ha sido un jugador muy vehemente. Que para el aspecto positivo es muy importante. Ramos le da mucho ese ímpetu con el que juega al equipo. Pero yo creo que ahí arroza la tarjeta a Sergio Ramos. Y recordemos que está amonestado el sevillano. Vimos el gesto claro de Mejuto González. Pidiéndole tranquilidad al lateral diestro del Real Madrid. Con el centro Xavi. Busca la pelota. Gerard Piqué no consiguió cabecear. El defensa central del Barça. Intenta aclarar y lo consigue Guti. El balón al espacio para Cristiano. Va a llegar Cristiano. Todavía Cristiano. Pisare a Cristiano. Va a disparar Cristiano Valdés. Otra vez Víctor Valdés. Partidazo del guardaveta del Barça. Porque en todas las ocasiones que le han encarado. Ha respondido. Y ahora ha decretado fuera de juego. El asistente de Mejuto González. En esa posición de Leo Messi. No es la mejor posición para buscar un disparo directo a portería. Dudoso ahí el fuera de juego. Pero difícil de ver. Y cambia en el Real Madrid. Entra el gran capitán. Entra Raúl González Blanco. Se marcha Rafael Baterbach. Mete a Raúl antes que a Benzema. Yo creo que también para buscar el efecto contagio del público. Del símbolo. Cuidado con Raúl. Deja de cara para Cristiano. Cristiano buscaba de nuevo a Raúl. Balón rebotado para Xavi. Apertura de Xavi para Andrés Iniesta. Mirando a derecha e izquierda Iniesta. Buscando algún socio. Recorta Iniesta. Se va al suelo Iniesta. No ha habido falta. Concede la ventaja. Pueden encontrar espacios el Real Madrid. Ahí está Gonzalo Higuaín. Saca el centro Higuaín. Va a llegar Guti. Le pega Guti. Valdés se le escapa en dos tiempos. Valdés se le escapó en dos tiempos. Probó fortuna Guti. Conversa Raúl con Víctor Valdés. Ese balón dividido. Llegó Ramos a por todas. Pudo golpear a Valdés. Pero en ningún caso. Se ha quejado el guardameta del Barcelona. Ahí no le puedes discutir nada. Ramos tiene que ir a por ese balón. Ha llegado a la pelota Andrés Iniesta. Va a sacar de banda el Real Madrid. Casi 70. Esto sí que es fútbol. Esto es el clásico. Esto es el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El encuentro que llevábamos meses y meses y meses esperando. De momento se está resolviendo con el triunfo de los catalanes. Con el triunfo del Barcelona. Con los goles de Messi en el 33 y de Pedro en el 56. Ataca Cristiano. Supera por velocidad a Pedro. Jugadón de Cristiano. Saca el centro Cristiano. El balón peinado por Piqué. Lo ha conseguido llegar Fernando Gago. Está apretando ahora el Real Madrid. Recibe Sergio Ramos. Balón a la área. Mete la cabeza a Piqué. Despejando de nuevo. Mete el pecho Puyol. Deja de cara para Keita. Aguanta la pelota el Mali. Perseguido por Gago. Recibe Iniesta. Qué bonito lo que dice Iniesta. Despuela para Keita. Mete en profundidad para Nadie. No estaba Xavi. En disposición de ir a por esa pelota. Vuelve a la carga el Madrid. Meteo la cabeza a Gago. Tiene el balón Gabi Milito. Iniesta intenta superar a Guti. Se apoya en Keita. Keita buscaba a Iniesta. Anticipó y se llevó la pelota Raúl Elbiol. Juega Xavi Alonso. Ataporado Sergi Busquets. De nuevo la batalla por esa pelota. Entiende el colegiado que ha cometido falta. Xavi Alonso sobre Busquets. Notabilísimo partido de Albiol. Qué buenos defensores tiene el fútbol español. En este partido nos damos cuenta de que empiezas a contar. Y Puyol, Arbeloa, Albiol, Piqué, Ramos. No solo España tiene una selección de mucha calidad técnica. Sino varios defensores de primer nivel. Juega Ezerard Piqué para el fútbol. Club Barcelona menos de 20. Mete el pase Xavi para Messi. Ahí está Messi. En cara al viole. Pega Messi. Las manos de Casillas fuera. Otra vez Xavi. Otra vez Xavi. Y a punto de marcar el tercero. Leo Messi lo evitó en esta ocasión. Iker Casillas. Parada de mucho mérito de Casillas. Lo de Xavi es un escándalo. Pero otra vez no hay nadie que esté encima. La segunda parte del Madrid para mí es inferior a la primera en cuanto a tensión defensiva, en cuanto a presión. Aquí vemos la mano extraordinaria de Iker Casillas salvando a su equipo de haber marcado Messi. Casi, casi que podríamos decir que el encuentro estaba finiquitado. Evitó la volea de Pedro Raúl González Blanco. Juega Guti. Pone el balón arriba. Mete la cabeza el gran capitán conectando con Gonzalo Higuaín. Entra casi, casi solo Cristiano Ronaldo por la banda. Se desesperaba el portugués porque nadie le vio. Atrás Messi para Milito. Milito cede la pelota a Víctor Valdés. Zapatazo del portero del FC Barcelona porque llegaba en la presión un hombre vestido de blanco. Metió la cabeza Alves. Se fue al suelo Ezequiel Garay. Deja que salga la pelota. Daniel Alves fuera del área técnica. Manuel Pellegrini. Ojo. Bueno, en una primera imagen me dio la impresión que Pedro no se movía. Y está pidiendo ahora la entrada de las asistencias. Mejuto González. Entra el doctor del Barça. También el fisioterapeuta. Conversa a Fernando Gao. Y bueno, calienta Thierry Henry. Siempre le ha marcado al Real Madrid cuando ha jugado contra los blancos en el Bernabéu. Esa es la estadística de Thierry Henry. Y aquí vemos a Pedro. Vamos a poder ver qué es lo que le ocurre. Y las órdenes, las instrucciones de Giuseppe Guardiola a sus chicos. Muchas veces me he preguntado si los jugadores entienden ese tipo de gestos. Seguro que sí. Y ahí está el rostro de uno de los jugadores de los que se esperaba más en el partido. Es indudable, ¿no? Cristiano Ronaldo hasta ahora no ha tenido un gran impacto. Ha tenido un par de jugadas en las que ha podido resolver. No en posición muy favorable, pero no lo ha conseguido. Messi le está ganando a Cristiano Ronaldo. Ha tenido que abandonar el campo Pedro. El autor del segundo gol. Una diana que llegaba en el minuto 56. Ya ha recuperado Pedro. Recibió la carantalla de Giuseppe Guardiola. Quiere atacar el Barça. Ha detenido la jugada Mejuto González. Que le da permiso a Pedro para que reingrese al rectángulo de juego. Y esa es la bronca del Bernabéu para el Canario. Sergio Ramos presiona Keita. Entrega para Xavi Alonso. La pone arriba el toro Sarra. Mete la cabeza a Dani Alves. Acomoda la pelota a Pedro. Falta de Arbeloa. Quiere conversar Mejuto con el lateral zurdo hoy del Real Madrid. No le hizo demasiado caso el ex de Liverpool. La pone arriba Gerard Piqué intentando sorprender con la presencia de Leo Messi. Cabeceo al Biol. Garay atrás para Iker Casillas. Extraño esto de Piqué ahora. No es muy habitual que el Barça regale o tire el balón al azar a ver a lo que sale como ha hecho en este saque de falta. Quiso abrir el juego. Keita recupera a Sergio Ramos. Eleva la pelota para conectar con este hombre con el Pipa Higuaín. Entra por el centro a Raúl. El autopase de Higuaín. La llegada desde atrás de Carlas Puyol. Cerraron todos los huecos. El capitán del Barcelona y también Gaby Milito. Tiene que despejar el argentino. Acaba entregándole la pelota a Puyol. La baja con el muslo Andrés Iniesta. Se la dio a Keita. Keita con Iniesta. Ojo a la salida rápida del Barça. Qué bien ha metido el cuerpo ahí Raúl Albiol. Le ve falta de Andrés Iniesta aunque suficiente. Ataque al Madrid. Aprieta arriba el fútbol Club Barcelona. Juega Cristiano Ronaldo. Intentó superar a Alves. A punto estuvo de llevarse la pelota el brasileño. Guti mete al círculo central. Gago para Ramos. Menos de un cuarto de hora. Mueve la pelota el Real Madrid. Buscando el camino más directo hacia la portería de Víctor Valdés. Tiene que marcar el equipo blanco lo antes posible si quiere obtener algo en el día de hoy. Se frena al dos. Combina con Guti. La presión de Busquets. Guti para Alonso. Alonso al eje de nuevo para Raúl Albiol. Apoyándose Albiol en Cristiano Ronaldo. Total libertad ahora para el portugués. Bicicleta de Cristiano. Mete para Gago. Anticipado. Gaby Milito. Puede salir rápido el Barcelona aunque tiene que frenarse Milito. Problemas ahí para Milito. Qué bien Puyol. Impresionante. Evitando el control de el Pipa Iguain. Otra vez Puyol entre cuatro. Quiere ceder para Víctor Valdés. Controla la pelota el guardameta del Barça. Y algo está diciendo Iker Casillas. Algo no le debe estar gustando al guardameta del conjunto blanco. Busquets para Piqué. Último trabo ya de este gran clásico del fútbol español que estamos disfrutando aquí en Gol Televisión. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 2. Pedro. La espera a Xavi. Recibe de espaldas a la portería. Tiene en el costado izquierdo Iniesta. Ha preferido jugar en corto para Keita. Keita la banda para Iniesta. Iniesta atrás. Llega Xavi. Tira el desmarque Messi. Se la pone Xavi y la acomoda Messi. La mano de Casillas. No había fuera de juego. De nuevo ha salvado Casillas al Madrid. Del tercer gol del Fútbol Club Barcelona. Y de nuevo Axel. Xavi. Xavi. Messi. Pero ¿quién muerde a Xavi? ¿Quién muerde a Xavi? Nadie muerde a Xavi otra vez. Otra vez piensa demasiado. No le puedes dejar pensar tanto a Xavi. En la segunda parte ha tenido tres pases muy claros, Xavi. Hombre, muy claros si eres Xavi. Si eres Xavi. Pero bueno, el partido podría ir 0-4 perfectamente. Lanzó desde la esquina el Fútbol Club Barcelona. Quiere maniobrar Leo Messi. Entrega atrás para Alves. Alves quiso meter para Messi. Apareció la cabeza de Xavi Alonso. Ese balón dividido lo gana Alves. 78 casi de partido. Juega Xavi Hernández. Vamos a ver si es capaz de inventar algún pase. Tocó para Messi. Messi para Alves. No se entendieron Alves y Messi. Y aquí vemos a Guardiola pidiendo un cambio. Parece que sí. Ojo, Milito. Y digo ojo, Milito. Porque con el currículum de lesiones que tiene el argentino, siempre que le veo tendido en el suelo, va a entrar Benzema, por cierto. Muy tarde, para mí muy tarde, para mí muy tarde el cambio de Benzema. Conversa el doctor del Barça con Gaby Milito. Le cubren con una manta, dice que no el argentino. Y bueno, el abrazo de Puyol para Milito, que probablemente va a tener que abandonar el rectángulo de juego. Le da la mano a Xavi. Y habrá que estar muy atentos también a... Evidentemente al argentino. Vamos a ver quién entra para el Barcelona. De lo que sí que estamos seguros es de esto. Que se marcha Higuaín. Y que entra Benzema. Y Albert Rabeu no le gusta demasiado. Se marcha el máximo goleador del conjunto blanco liga. 24 dianas lleva Higuaín. Entra en su lugar. Uno de los fichajes estrella del curso, Karim Benzema. 7 dianas para el francés. Por el partido que estaba haciendo el cambio. Uy, qué buen envío, perdona, de Benzema para Sergio Ramos, lateral del área. Corta Sergi Busquets. Juega Karlas Puyol, decía Sánchez. El cambio no es extraño por el partido que estaba haciendo Higuaín, ¿no? Que tuvo una muy clara en la primera parte. No la marcó. Yo creo que le minó un poquito la moral. Y no había aparecido en la segunda. Cuidado con el Barcelona. Sale a la contra. El envío fue de Messi para Iniesta. Se frena Iniesta. Quiere meter para Messi. Metió el cuerpo lo justo Ezequiel Garay para recuperar para el Real Madrid. Se la da Iker Casillas. Atadón del portero del Madrid. Metió el pecho Karim Benzema. Entiéndeme justo que se ayudó del brazo el atacante del Madrid. Vamos a llegar al 80. Ha entrado este hombre. Ha entrado Rafael Márquez. Yo creo que a Benzema lo tenías que meter. Ya tienes a Raúl, tienes a Cristiano, tienes a Higuaín. No vas a hacer otro cambio súper ofensivo, ¿no? Porque quieras o no, es lo mismo perder 0-2 que 0-4 numéricamente. Pero no es lo mismo en aspectos de imagen, de moral, de lo que va a decir la gente mañana. Y de las consecuencias que pueda tener para el equipo en el tramo final de liga. No puede tampoco Pellegrini acabar con cuatro delanteros y ahora con tres defensas ante este Barça, ¿no? Puso en juego el equipo de Josep Guardiola que recuerden vence por dos goles a cero. Messi en el 33, Pedro en el 56. De acabar así, cogería tres puntos de ventaja más el gol a Berash. El equipo azulgrana. Le queda tiempo en todo caso al equipo de este hombre para tratar de arañar algún puntito a este partido que se le ha puesto muy cuesta arriba. Cambió el juego con categoría Xavi Alonso. La pincha Sergio Ramos. Viene a trabajar Leo Messi. La pone Ramos. Bloca Víctor Valdés. Que se la da rápidamente a Pedro. Pedro entrega el cuero a Andrés Iniesta. A punto de perder Iniesta. Nada indica Mejuto González. Viene Puyol en la ayuda defensiva. Xavi Alonso quería conectar con Benzema. Despejó la zaga. Ahí está Pedro. Le tapa al viol tocando atrás para Messi. La entrada de Raúl Alvión sobre Pedro. Decreto falta Mejuto González. Y una gran intercepción de Márquez en esta última jugada. Está siendo muy criticado el mexicano. Pero la primera acción en la que tiene que intervenir en el partido. Ha sacado una pelota profunda que tenía pinta de ser muy peligrosa. Lanzará la falta el Barça. Lo ha hecho Charard Piqué. Jugó sobre Carlos Puyol. Keita busca Iniesta. La pinchó el 8. Se apoya en Puyol. Otra falta. Falta de Alvión sobre Iniesta. Ha preferido detener el juego Mejuto. A darle continuidad concediendo la ventaja. Y volvemos a ver el palco. Contraste evidentemente en las caras de los máximos mandatarios de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Cari ha acontecido Florentino Pérez. Tampoco está sonriendo Joan Laporta. Pero bueno. En el suelo Karim Benzema. Se pone en pie el francés. Doliéndose de un golpe en la rodilla izquierda. Esto es lo que le ha pasado a Benzema. Se le queda trabado el pie, creo. Duda Piqué. Acaba dándole la pelota a Víctor Valdés. La apertura de Valdés para Puyol. Puyol de cara con Piqué. La pone arriba. Presiona muy arriba ahora el Real Madrid. Cuidado con Guti. Quiso conectar con Benzema. Continúa Guti pensando el 14. Decide abrir a la banda. Muy bien Márquez otra vez. Ese pase de Guti era un pase de gol. Abagón con el centro Sergio Ramos. La presión es de Iniesta. Piensa Guti. Vamos a ver que es capaz de inventar Gutiérrez. Acaba enlazando con Cristiano. Cristiano para Benzema. Recibe de espaldas a la portería. Le rodean tres. Toca de nuevo para Cristiano. Bicicletas ante Alves. Le ha robado la cartera Alves. Despeja Márquez. De primeras Pedro con Sergio Busquets. Puede salir rápido el FC Barcelona. Recibe Leo Messi. Quiere superar por velocidad al Viola. Acaba tocando con Xavi. Xavi para Alves. De nuevo Xavi buscando el FC Barcelona. Le ha robado la cartera Fernando Gago Alves. Queda tendido en el césped. Corta Sergio Busquets. Va a mandar la pelota. Ojo. Por el recadito de Garay. Cantulina para él. No estaba molestado. Ezequiel Garay. Además que la patada de Garay llega cuando ya estaba tirando el balón fuera al Barça. Ocho tarjetas ha mostrado Mejuto González. Esta es la entrada de Xavi Alonso y de Gago sobre Alves. Ahí no hay nada. Y aquí vemos a Ezequiel Garay. Y bueno, hay una buena parte de la afición del Real Madrid que decide marcharse ya a casa. Que no confían en que el equipo pueda voltear esta situación tan complicada. Es que la sensación que da el Barça es de superioridad, ¿no? De estar en un nivel mucho más evolucionado, un equipo mucho más hecho, un equipo que juega de memoria, un equipo que tiene los automatismos clarísimos. El Madrid yo creo que planteó batalla durante el primer tiempo. Fue bastante pareja la primera parte, pero en la segunda bajó el nivel de concentración, de presión. Colectivamente defendió peor. Y el Barça con el paso de los minutos acentuó esa sensación de ser mejor equipo en todos los sentidos. Recuperado ya Dani Alves. Va a lanzar la faz del Barça casi 85 de partido. Habrá que ver cuánto haya de Mejuto. Han habido algunas interrupciones en esta segunda mitad para atender a Pedro, para atender ahora Dani Alves más los cambios. Por lo tanto, nos podemos ir a los cinco minutos. Que es lo que queda para llegar al 90. Buen balón de profundidad. Corre Cristiano. La puede cazar el portugués. Lo consigue Cristiano en etapa. Rafael Márquez pone el centro Cristiano. Quiere llegar Benzema. No remata nadie. El balón ha acabado dentro del fondo de la portería, pero estaba invalidada la acción. Por indicación de su asistente, detuvo la jugada Mejuto González. Por lo tanto, el gol de Raúl no ha valido. ¿Por qué? Mano de Benzema, ¿no? Sí, eso parece. Sí, yo creo que se ayuda para neutralizar ese balón. Y esta es la reacción de Raúl tras ver... Yo creo que controla con el pecho, casi cabeza Benzema. Pero para acomodarlo, yo creo que se ayuda del brazo. Juega el Real Madrid. Lo hace Xavi Alonso 4. Llegamos al 90. A punto de morir este gran clásico del fútbol español. Este partido tan esperado. Este encuentro que lo querían vivir en todo el planeta. Dos de los mejores clubes de todo el mundo. Se medían con un ramillete de jugadores extraordinario. De momento, el triunfo para el FC Barcelona. Lo tiene muy de cara. El equipo de Guardiola, el actual campeón de Liga. Carles Puyol quiso superar a Sergio Ramos. Saque de banda para el Barça. Va a poner el balón en juego el propio Carles Puyol. Vemos a Manuel Pellegrini. De acabar así el partido, el Barcelona adquiriría tres puntos de ventaja. Que pueden ser importantísimos en la batalla por el título. Y el Real Madrid encajaría la primera derrota en la Liga BBV en su estadio. Hasta el día de hoy. Había jugado 15 encuentros con 15 victorias. Cero empates, cero derrotas. 50 goles a favor, tan solo 13 en contra. De perder hoy sería el primer tropiezo en el Bernabéu de los blancos. Fíjate cómo aplaude ese trabajo de presión Guardiola. Cómo le gusta que en el minuto 87 sus delanteros estén persiguiendo al central rival. Y lo obliguen a mandar el balón a la banda. Saca de banda Dani Alves. Recibe Pedro. Toca de primeras para Xavi. Combina el director de orquesta del FC Barcelona con Keita. Keita para Iniesta. Resbaló Iniesta. Consiguió recuperar la verticalidad y entregarle la pelota a Piqué. Piqué en horizontal con Carles Puyol. La espera y la recibe Keita. Le tira el cañito a Fernando Gago. No ha pasado absolutamente nada. Deja que sigue el juego Mejuto González. La mueve Xavi Alonso. Sergio Ramos. Buscando arriba a Cristiano Ronaldo. Despejó Piqué. Recupera a Garay. Entrega la pelota para Gutiérrez. La espera Karim Benzema. Puede encontrar espacios. Continúa Guti. Ha tocado para Benzema. Fuera de juego. Fuera de juego de Karim Benzema. Le han puesto rapidísimamente movimiento el FC Barcelona tratando de sorprender al Madrid. Xavi con Alves. Alves cede a Rafa Márquez. Ese patadón para la cabeza de Messi. Consigue conectar el azar con Pedro con el autor del segundo. Vuelca el juego sobre el costado de Keita. Keita atrás para Puyol. De nuevo Keita. La está reclamando Busquets en el círculo central. Recibe Pedro. Se fue al suelo el Canario. Entiende Mejuto que estaba al lado de la jugada que hizo falta el sevillano. Y aquí vemos el fuera de juego de Benzema. Es un error de Benzema caer en ese fuera de juego porque no es una acción en la que la línea se te adelante justo en el último momento. Si no eres tú el que estás mal ubicado. La falta ahora sobre Seidu Keita. Se disculpa con el mediocampista del FC Barcelona, el capitán Raúl. Hemos entrado en el último minuto a punto de acabar el clásico del fútbol español. Esto sí que es fútbol. El Real Madrid FC Barcelona en Gol Televisión 2-0 para el equipo de Guardiola. Continuamos viendo a gente abandonar el Santiago Bernabéu. La verdad es que ahora ya le queda muy poquito tiempo al Real Madrid para reaccionar. No se le puede dar nunca por muerto al equipo de Pellegrini. Lo ha demostrado en muchísimas ocasiones esa capacidad agonística que tiene el equipo blanco. Falta de Pedro sobre Arbeloa. Y Guardiola insiste en que bajen sus jugadores y fíjate como Messi en sacrificio defensivo acaba cortando ese balón. Es impresionante el hambre del equipo, la competitividad nunca se duerme. Superó Iniesta Fernando Gago, intentaba hacer lo propio con Ramos. Decretó una falta anterior Mejuto. Cuatro minutos más nos quedan de clásico para paradear este partidazo, para saborearlo, para disfrutarlo, para ver a estos 22 actores maravillosos que se han juntado hoy en el Santiago Bernabéu. El triunfo va a ser para el Barça. El espectáculo ha sido descomunal. Quiere llegar Xavi a la pelota, se la quiere llevar Pedro. Lo consigue el Canario, perdió la pelota Pedro. Bueno, el patadón de Cristiano Ronaldo ante la impotencia porque Mejuto había indicado de nuevo falta sobre Pedro. La falta de este hombre, de Ezequiel Garay. Está frustradísimo Cristiano Ronaldo, que yo creo que es uno de los grandes derrotados de este encuentro. No ha tenido participación ni protagonismo más allá de alguna intervención aislada que no ha sido nunca determinante. Pone el balón en juego el Barcelona, a punto de llegar. Ya lo hemos hecho al primer minuto de tiempo añadido. Pedro maniobrado en el área, saca el centro. Pedro tocó en Ezequiel Garay. Fuerza otro saque de esquina el FC Barcelona. Media docenita para el equipo de Josep Guardiola. Seis ha lanzado el Barça, tres el Real Madrid. Los tres en la primera mitad. Y ahora Axel empezamos a ver ya los típicos rostros de los jugadores del equipo derrotado. El de Casillas nos hemos acostumbrado mucho a verlo en estas circunstancias en los últimos años. Deja pasar la pelota Rafa Márquez de la presión tímida de Karim Benzema. Cede la pelota a Víctor Valdés. La envía arriba Piqué. Estaba en fuera de juego Pedro. Y aquí vemos a Josep Guardiola que vuelve a salir del banquillo. Pidiendo intensidad, pidiendo ritmo. Pidiéndole sacrificio a su equipo. Cabeceo Sergi Busquets. Quiere llegar a la pelota Guti. El cambio de juego de primeras de Fernando Gago. La mata con el pecho Cristiano Ronaldo. Va a encarar a Dani Alves. Viene la ayuda Busquets. Continúa Cristiano. Todavía Cristiano deja para Xavi Alonso. Puede disparar desde ahí Xavi. Prefiere jugar a la banda para Gago. Gago de primeras con Sergio Ramos. Buena la combinación de espuela. Llega la pelota a Gago. Le tapa Iniesta sacando ese centro. Pues corner. Lanza el primero de la segunda mitad del Real Madrid ahora. Casi dos y medio. Va a patearlo Fernando Gago. La pone el argentino. Cortito ese balón. Despeja Xavi. Todavía la pelota favorece a los intereses del Real Madrid. Va a meterla al área Gago. Se ofrece en corto Sergio Ramos. Recibe el sevillano. Quiere superar con ese control orientado a Xavi. La pone Ramos. Quiere llegar Benzema. La cabeza de Benzema. Fuera. Pues una clara ocasión ahí para el Madrid. En un centro lateral, ¿no? Que es algo que prácticamente no había probado en todo el encuentro. Ramos con la izquierda es el que lo acaba metiendo. Y Benzema que gana la posición. Ha estado cerca. Y el Madrid del 1-2 justo cuando parecía muerto. Salió la pelota. Casi fregando el poste izquierdo de la portería del FC Barcelona. Últimos 43 segundos de clásico. Va a ganar el Barça. Por dos goles a cero sumará 80 puntos. El equipo de Josep Guardiola que además, recuerden, tendrá el gol a Berash a favor. Venció por un gol a cero en el partido de la primera vuelta con aquel tanto de Zlatan Ibraimovic. Hoy va a ganar en el Bernabéu. Si no, cambia mucho el panorama en estos últimos segundos. Con dianas de Leo Messi en la primera mitad y de Pedro en la segunda mitad. Los dos goles llegaron con asistencias fabulosas de Xavi. Despeja a Jarar Piqué. El balón fuera del rectángulo de juego. La pondrá en movimiento Sergio Ramos. Pues no. Indica, decreta el final del partido de Juto González. El saludo entre Guardiola y Manuel Pellegrini. Y esta es la cara de satisfacción de los ganadores. La cara de satisfacción de los jugadores del FC Barcelona que contrasta con esta. El rostro de decepción y de derrota de los jugadores del Madrid. Esperaba mucho del partido. Pero hoy, por segundo año consecutivo, ha ganado el Barça. Creo que es un triunfo incontestable del Barça. La verdad es que el partido ha tenido varias situaciones. Varias situaciones en las que evidentemente el Madrid ha podido marcar. Ha tenido una de Van der Waal muy clara, mano a mano. Pero la sensación que da el juego es que el Barça domina todos los aspectos. Que es un equipo mucho más cerca de la perfección. Y perdona Axel, esta es la imagen. Sobre el césped, sobre el verde del Bernabéu. Ese círculo de jugadores del Barça abrazados. Votando, saltando, celebrando este gran triunfo en el clásico del fútbol español. La alegría infinita de los azulgrana que se van hacia la zona donde están los hinchas. Donde están los aficionados del cuadro catalán. El abrazo inmenso de Víctor Valdés con Carlas Puyol. Y Axel, si quieres destacar algún detalle, algún jugador, alguna circunstancia. Es tu momento. Bueno, me gustaría decir que Busquets le ha cambiado la camiseta a Raúl. Que es una cosa bastante inusual en un partido como estos. Para mí Xavi Hernández ha sido el mejor jugador del partido con bastante diferencia. Sus asistencias de gol han sido fundamentales. Han sido las acciones que han acabado determinando el ganador. Y es que además Casillas ha evitado que hoy, como el año pasado Xavi, firmara cuatro pases de gol. O sea, ha evitado un resultado de escándalo. Bueno, pues ha acabado el gran clásico del fútbol español. Se acabó el partido en el Santiago Bernabéu. Ese encuentro tan esperado. Y lo ha hecho con el triunfo del FC Barcelona. Axel Torres, un placer como siempre. Gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros lo dejamos. Se sitúa líder el FC Barcelona. 80 puntos por 77 del Real Madrid. 2-0 en el Gran Clásico del fútbol español. Los goles para Leo Messi en el 33. Y Pedro Rodríguez en el 56. Fue un placer. Gracias por todo y hasta la próxima. Acabó el Gran Clásico. Y acabó con el triunfo del Barça.